¿Estás hablando conmigo? Sé que por el podcast nos molestamos con los rankings para la audiencia, pero no puedo permitir esa falta de respeto. Así que dime, ¿dónde la quieres? Bueno, aquí en el mentón. The French Connection, contacto en Francia. A continuación, por las repetibles. Luces, cámara y acción. Estamos de vuelta con una nueva edición de Las Repetibles, el podcast creado para todas las personas que disfrutan ver varias veces las películas que más les gustan y sobre las que quieren escuchar más datos, información y análisis sobre por qué son tan repetibles. Les saludo a Fred, tu amigo y moderador. Existen películas que, gracias al estilo realista con que fueron filmadas, tuvieron un impacto en el mundo del cine y la forma en que se realizaban los films, convirtiéndolas en pioneras que influenciaron a generaciones de cineastas que quizás nos habrían ofrecido cintas de menor categoría sin haber sido expuestos a estas grandes producciones. Hablando de cintas de menor categoría, está con nosotros una persona que es experto en incluir ese tipo de películas en sus rankings. Estoy hablando de José. ¿Qué tal todo, Joe? ¿Qué tal, Fredo? ¿Cómo están los repes? Yo dudo, dudo que si nos vamos a cualquier ranking, los míos sean de menor categoría. Eso está bastante complicado. Tienes un PhD en ese departamento, bro. Pero bueno, no olviden suscribirse si no lo han hecho aún y hacer clic en la campanita para recibir notificaciones sobre nuestras nuevas publicaciones. Igualmente, recuerden darle like a este video para apoyar nuestro canal y ayudarnos a crecer para poder seguirles trayendo más episodios con las películas que más nos gustan. Visiten nuestro canal en YouTube para poder ver los otros episodios que hemos publicado. Solo deben consultar las listas de reproducción que han sido categorizadas por género, década y episodio para facilitarles la búsqueda. Abajo en la descripción del video encontrarán tarjetas con los temas y los tiempos del episodio para que encuentren sus segmentos preferidos rápidamente. Pueden ir a Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music y Google Podcasts para acceder a las versiones de audio de este y todos nuestros episodios. Nos pueden seguir también por Instagram, X y Facebook para interactuar con nosotros y estar al tanto de nuestra programación de episodios. En este episodio les tenemos una película filmada con un crudo estilo documental que presume de un tono frío y realista. Ofreciéndonos una mirada a lo que es el verdadero trabajo policial. Un thriller tenso y emocionante que se vuelve aún más fascinante gracias a su héroe imperfecto. Interpretado brillantemente por uno de los mejores y más menospreciados actores de su generación. Esta película marcó un avance significativo en la forma en que Hollywood había retratado a la policía hasta ese momento y fue parte del selecto movimiento que sentó las bases para lo que se convirtió en una de las décadas más emocionantes y creativas de la historia del cine. Estamos hablando de The French Connection, contacto en Francia, con las actuaciones de Gene Hackman, como el detective Jimmy Popeye Doyle. Roy Scheider, como el detective Buddy Claudio Russo. Fernando Rey, como Alain Charnier o el Franchute número uno. Tony Lobianco, como Salvatore Salvoca. Y Marcel Bosufi, como Pierre Niccoli o el Franchute número dos. Dirigida por William Friedkin, basada en la novela homónima escrita por Robin Moore, fue estrenada el 9 de octubre de 1971 con un presupuesto de 1.800.000 dólares, logrando recaudar más de 51 millones en taquilla. Fue nominada a ocho premios de la academia, siendo la gran ganadora de ese año en llevarse cinco estatuillas doradas por mejor película, mejor director para Friedkin, mejor actor para Hackman, mejor guión adaptado y mejor montaje. Las tres categorías en las que perdió fueron por mejor actor de reparto para Scheider, mejor fotografía y mejor sonido. Actualmente cuenta con un rating de 7.7 sobre 10, luego de haber recibido más de 133.000 votos por parte de los usuarios de la página imdb.com, mientras que en el tomatómetro de Rotten Tomatoes, cuenta con un rating del 96% por parte de los críticos profesionales y del 87% por parte de la audiencia general. Joe, hemos mencionado varias veces en el podcast que la década de los 70s, si no es tu favorita todos los tiempos en el cine, está entre las que consideras una de las mejores. Entonces, será interesante escuchar tu parecer sobre Contacto en Francia, una de las cintas que dio inicio a esa gran década. Sí, bueno, Contacto en Francia pues llegó a mí durante, obviamente, durante los años 90, pues digamos los años de videoclub continuo que tuve durante esa década, pues pude conseguir esta película. Pues la vi la primera vez, obviamente, al principio me dio a los 90, también me gustaba el trabajo de Gene Hackman y todo ese tema. Vi la película, pues me gustó mucho, es una película obviamente de mucha calidad, con, digamos, esos personajes que también, digamos, trascendieron un poquito también en los 90, también fueron un poquito, ¿no?, usado ese tipo de personajes como más realista que romantizado, ¿no? Y pues, obviamente, es una gran película. Sí, digamos, no es que me la he visto tantas veces, digamos, como otras, pero sí me gusta mucho, es una gran película, solo que no está, digamos, en mi rotación más férrea. Es una película, pienso que, pues, en mi vida me la he podido ver, la he visto unas seis veces, pero cada vez que la veo, la disfruto mucho. Es una película de mucha calidad, de una gran trama, un final, digamos, también diferente. O sea, una película con gran calidad. Ok, creo que esta es una de las películas, aparte de las que hemos hecho, que no te han gustado mucho de entrada, que de las que menos te has repetido, ¿no? ¿Cierto? De las que menos me he repetido, pero no, me pasa como el caso con algunas tuyas, que son grandes películas, pero que te las ves poco, y a veces incluso ni entran en ranking, ¿no? Digamos, Full Metal Jacket, ese tema. Me pasa lo mismo con esta. O sea, cada vez que me la veo, cada X año, pues, la disfruto mucho, pero no está tanto, digamos, en mi rotación, pero no deja de ser una gran película, por eso. Ok, es extraño porque en el podcast has hecho énfasis en varias ocasiones, digamos, porque tú no sigues actores, sino que sigues directores. Entonces, Friedkin, obviamente, pues, ¿no? Dirigió El Exorcista, ¿cierto? Y otras grandes cintas. Entonces, ¿dónde lo pondrías? ¿No lo veo como un director que te llama la atención seguir su...? No, mira, o sea, de las de Friedkin, la que más me he visto, obviamente, es El Exorcista, y, digamos, que las demás no tanto, no tanto. De hecho, tengo varias pendientes de Friedkin que tengo que ver. No he visto todo su trabajo, ni siquiera he visto, digamos, todas las películas buenas, por no ver ni siquiera toda la filmografía. O sea, sé que tiene varias películas buenas que no he visto, pero lo haré en algún momento. Ok, dos de mis favoritas de él son To Live and Die en L.A., Vivir en Buenos Aires, Los Ángeles, y la otra es Sorcerer, que no me acuerdo cómo lo pusieron. Sorcerer sí la vi. Es un peliculón. Es un peliculón. Sí, la verdad, de haber sido mucho más exitosa de lo que fue. Pero bueno, para mí, Yo Contacto en Francia fue una de esas películas que siempre estuve en mi vida desde pequeño, ya que la pasaba mucho por televisión, por cable. Entonces, era constantemente mencionada también como una de las mejores películas de todos los tiempos. También había sido dirigida por el mismo cineasta que hizo El Exorcista, eso lo decían siempre, y tenía como protagonista a uno de los actores que más habían hecho impacto en mi persona desde niño, a Gene Hackman. Gracias a que lo había visto en grandes cintas como Hoosiers, Mississippi Pijamas, No Way Out, y muchas otras. Desde la primera vez que la vi, que hizo un impacto muy grande en mí debido a que ofrecía una mirada a cómo eran las cosas, digamos, a inicios de los 70s, en Nueva York, mostrando un lado menos halagador de una de las ciudades más famosas del mundo. También me pareció sumamente original la forma en que se contó la historia y cómo nos permitió a la audiencia ir deduciendo muchas cosas sin necesidad y que nos estuvieran diciendo todo, ¿no? Eso a mí siempre me ha gustado. El desenlace también la convirtió en un clásico para mí, mira que tú lo mencionaste igual, pues no estaba acostumbrado a ver al villano de la película hasta el ese con la suya. Lo que me llevó al punto de frustrarme la primera vez que la vi, ya que me pareció injusto, pero luego aprendí a apreciar, digamos, el final y a entender, digamos, que así fue como sucedió en la vida real porque estaba basada en una historia de la vida real. Esta película me la habré visto como unas entre 10 y 12 veces y para mí es como una cápsula del tiempo, yo que todo fanático del cine debe ver. Pues claramente nos permite apreciar cómo esta película preparó el terreno para las body cup movies o películas de amigos por el policía que se volvieron tan populares durante las décadas que le siguieron. Mirando hacia atrás, hasta 1971, uno no puede evitar notar cierto arquetipo policial que surgió del cine estadounidense ese año. Es uno que probablemente hayas visto en innumerables películas y programas de televisión. El policía es sensato que no sigue las reglas, eludiendo la ley y el debido proceso en nombre de acabar con los criminales a cualquier precio. Es un arquetipo que los liberales de hoy en día dirían que no han vejecido exactamente bien, yo considerando su creciente malestar hacia la aplicación de la ley y la sensación de que crea más problemas de los que resuelve cuando los policías se toman la ley en sus propias manos. Sin embargo, si echamos un vistazo a dos películas de ese año, Harry el Sucio y obviamente Contacto en Francia, podremos tener una mejor idea de dónde surgió este arquetipo y por qué el público lo encontró tan fascinante durante los años 70 y más allá. Tanto Popeye y el Doble como Harry Callahan, los respectivos personajes principales de estas dos icónicas películas, han dejado un impacto duradero en la cultura popular. se han convertido en figuras icónicas que representan al policía duro e intransigente en el panorama cinematográfico, lo que ha influido en las representaciones posteriores de las fuerzas del orden en el cine y la televisión. Ambos personajes contaron con varias cosas en común, por ejemplo, la ambigüedad moral, la dedicación al trabajo, la relación con sus compañeros de trabajo, el uso de la fuerza cuando era necesario, la recepción y popularidad que tuvieron con las audiencias, el rechazo que sufrieron por parte de los críticos y su impacto y legado en la cultura popular. Uno de ellos es un solitario al que le asignan todos los trabajos sucios de la ciudad. Su solución, dispararse un Magnum 44 y al diablo con las consecuencias. El otro es un tipo duro, fetichista de botas con sombrero de cerdo y tan propenso a dispararle a un colega como un tipo malo. Bienvenidos a 1971, Joe. Bienvenidos al nacimiento del héroe de acción moderno. Entonces te pregunto ¿qué opinión te mereció el que dos de los personajes policiales más icónicos de los 70 fueron presentados a las audiencias durante el mismo año con apenas dos meses de diferencia? Contacto en Francia se estrenó en octubre y Carriel Sucio en diciembre del 71. De paso, te quiero preguntar, Joe, ¿a cuál de los dos te gustaría más tener como compañeros si fueras policía? Obviamente, basándonos como en tu personalidad, ¿con quién crees que te llevarías mejor? Bueno, la verdad que digamos fue un alto favor que le hicieron a la industria del cine al introducir dos personajes con tantas similitudes aunque sí tenían digamos algunas diferencias pero digamos con el tipo de personaje, el tipo de policía rudo, no el tipo bueno, el tipo que pues como tú dices se pasaba pues las leyes y los procedimientos para conseguir el resultado, no con las mejores técnicas policíacas eso también lo tenía Harry pero la verdad que como digamos como personaje de cine fue como un antes y un después digamos estos dos personajes pues inventaron o patentaron ese tipo de policía y como tú dices esta en particular más que Harry el Sucio no la película de compañeros que eso es lo que pienso que por lo menos con la pregunta que tú haces con todo y que Harry el Sucio y tú sabes que pues los dos pues amamos a Clint pienso que Harry el Sucio era digamos menos amigable en cuanto a los compañeros que Popeye sí tenía química con su compañero se llevaban bien y pienso que solo por ese motivo que me iría con Popeye porque me parece alguien más de equipo que Harry que es más un solitario y pues que no lo oculta entonces pienso que como compañero yo preferiría en lo particular a Popeye porque también es alguien que se que de repente metería el pecho por tu compañero sí oye yo creo que concordamos Joe porque primero que todo Harry como tú mencionabas tampoco éramos pues tan sociables ¿cierto? primero y segundo sus compañeros digamos tendrían a morir en la película incluso en cada película de la serie de Harry el Sucio tenía un compañero diferente porque todos morían casi todos primero eso segundo pues que no nos pegamos mentiras si entras a bares y estas cosas con tu partner Clint digamos o sea todas las chicas se van con 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 tendría un chance exacto un chance pequeño pero más chance exactamente si tendría más chance eres mi wingman ahora hay algo con eso y eso decía un primo que él salía con un amigo porque era muy guapo y dice que todas las mujeres querían comprar y nada más se podía llevar una entonces todas las demás se la traían a los demás amigos buen punto también buen punto pero bueno lo que sí yo es que pues obviamente pues no fue un nacimiento fácil para este tipo de policía como siempre los críticos reaccionaron con lloriqueos acusándolos de fascistas ¿sí? Roger Eber ¿no? tu crítico favorito escribió si alguien está escribiendo un libro sobre el ascenso del fascismo en Estados Unidos debería echarle un vistazo a Harry el Sucio y a Popeye Doe Garrett Epps del New York Times preguntó ¿nos enseña a Popeye Doe a ser fascista? al final él mismo decidió que no pero declaró que The French Connection es una celebración de la autoridad la brutalidad y el racismo eso me suena como que bastante sintonizado con el clima sociopolítico actual Pauline Cleo otra crítica bastante reconocida de cine en ese momento que nunca fue muy fanática de Clint Eastwood describió a Harry el Sucio como una fantasía de derecha y a Popeye Doe como el policía sádico más reciente si quieren escuchar más joyas sobre los fascistas que consideró la prensa Harry el Sucio los invitamos a que vean el episodio que le dedicamos a esa gran cinta bueno pero está claro que los gritos desesperados por parte de la prensa liberal solo aumentaron debido a la gran popularidad de ambos personajes con el público resultaría interesante concluir entonces que gracias a las constantes críticas las audiencias de los 70 procedieron a acoger a estos hombres convirtiéndolos en héroes taquilleros llevándolos a inspirar a otros personajes policiales bien recios pero también adorados por las audiencias como John McLean Martin Riggs y Marianne Covetti que le siguieron entonces te pregunto yo ¿qué tanto crees que estos dos personajes influyeron en la manera en que se presentó a los policías durante los 80 y los 90? ¿piensas que con la situación política actual de respetar a la autoridad y de financiar a la policía eso de defund the police deberían regresar figuras como Popeye y Harry a la pantalla grande? ok para responder la primera o sea obviamente pienso que influyeron de manera como habíamos comentado la película y series de los compañeros policía que proliferaron muchas series sobre todo bueno películas también pero series fueron digamos en los 70s y 80s ejemplos como Starkey Hodge digamos Hunter también de policía como más rudo con una chica entonces si digamos que se ve digamos a través de esta década y de la siguiente pues la de los 80 que tuvieron mucha influencia en cuanto al tipo de personaje y en cuanto a ese tema pues de las parejas que proliferaron en televisión y cine pero no pero para tirar al aire con respecto a la otra yo definitivamente lo veo es como un sueño de opio espero que yo pienso que todo es cíclico y que esto tiene que terminar en algún momento y yo espero sueño anhelo que vuelva un personaje como Harry Sucio y como Popeye Jones digo como Popeye Doyle perdón como Popeye Doyle al cine esos personajes digamos contra todas esas líneas de pensamiento digamos tontas absurdas y que aunque parezcan retrogas lo que traen es un poquito de sentido común ¿no? al cine ok yo estoy totalmente de acuerdo contigo yo sí pienso digamos que es sumamente importante que tengamos un retorno digamos de este tipo de personaje creo que tenemos a uno en la actualidad pero es que no es policía hay una serie yo no la he visto pero he visto algunos clips y parece ser muy buena y al parecer digamos no tiene nada de woke una que se llama Richard digamos está basada en el personaje literario que Tom Cruise hizo dos pero que físicamente Tom Cruise digamos no se ha moldado al papel pero el tipo que está haciendo el papel sí se parece digamos al de los libros y me parece que Richard digamos está como supliendo entonces esa necesidad y a la gente le encanta entonces puede ser y yo pienso yo que con los fracasos de taquillas sufridos por las películas con agenda woke hablando de eso que usualmente presentan mensajes ultra progresistas y liberales eventualmente los que toman las decisiones en Hollywood se van a tener que dar cuenta de que las audiencias mandan entonces damos ¿por qué? porque nosotros somos los que ponemos el dinero ¿cierto? y de taquilla y además pagamos porque nos entretengan no porque nos den una sí o sea que nos estén dando lecciones predicando exactamente entonces el propósito de hacer películas para que el público las quiera ver entonces te pregunto también yo ¿qué otros ejemplos de personajes icónicos del mismo género que fueron presentados por primera vez a la audiencia casi simultáneamente podrías ofrecer? bueno o sea los que tenía los mencionaste en antes más no son el ejemplo que tengo no son digamos tan de no como este que fueron dos meses fueron de un año y otro uno es obviamente Martin Riggs y el otro es John McLean digamos pues íconos de este género de los 80 y también de después pues que que salieron pues digamos uno tras del otro digamos se convirtieron desde su salida digamos en íconos y pues hicieron secuelas muchas secuelas digamos de esa franquicia de ambas bueno y yo también a Meryl Cobretti cierto el personaje de Estalo en Cobra ese era digamos bastante más recio aunque bueno que Riggs también tenía así pero luego como tú mencionabas en la primera película era así luego digamos como que se suavizó un poco y McLean realmente nunca fue un tipo recio cierto pero si teníamos entonces un estilito digamos bastante particular pero lo que sí te digo digamos es que tanto Popeye Doyle como Harry el sucio han dejado un impacto duradero en la cultura popular se han convertido en figuras icónicas que representan al policía duro e intransigente en el panorama cinematográfico lo que influye en las representaciones posteriores de las fuerzas del orden en el cine y la televisión en resumen entonces si bien Popeye y Harry comparten ciertas características como agentes de orden duros y decididos sus diferencias matizadas complejidades morales y los contextos únicos de sus respectivas películas contribuyen al carácter distintivo de cada personaje tanto Gene Hackman como Clint Eastwood ofrecieron actuaciones inolvidables contribuyendo al legado perdurable de estos personajes en la historia del cine Contacto en Francia introdujo un nivel de realismo y valentía sin precedentes en los dramas policiales el uso que hizo film de técnicas cinematográficas de estilo documental incluidas cámaras portátiles y filmaciones en locaciones de la ciudad de Nueva York brindó una experiencia auténtica e inmersiva este alejamiento de las representaciones estilizadas y pulidas de las fuerzas del orden se convirtió en un sello distintivo de la película e influyó en trabajos posteriores habiendo dicho esto si lo vemos como un film que expone el procedimiento policial a menudo puede parecer convencional y eso sería considerado como algo muy bueno por supuesto la razón por la que esto sucede es simple reescribió las reglas del género hasta tal punto que su influencia todavía se siente profundamente más de medio siglo después al volver a ver el fundamental proceso policial de 1971 de Fridgin para el podcast me di cuenta de lo verdaderamente innovadora que es esta película todos los clichés habituales especialmente aquellos que suelen impulsar al protagonista en películas policiales de menor categoría y más convencionales por ejemplo la venganza el matrimonio roto que si la pareja murió etcétera se descartan a favor de un enfoque tipo documental valiente y ultra realista que hasta donde yo sé no se había visto en películas similares antes a contacto en Francia una de las películas emblemáticas de la nueva ola estadounidense del cine de los 70's las películas policiales nunca volvieron a ser las mismas después de contacto en Francia un cantente thriller sobre un detective de Nueva York que sigue obsesivamente a un narcotraficante galo una vez que el público vio al policía con problemas morales Jimmy Popeye y Doll vestirse como un Santa Claus del ejército de salvación para atrapar a un criminal inquietar a los sospechosos con retorcidos trucos psicológicos e instigar imprudentemente la persecución de autos más aterradora que el público de 1971 hubiese visto cualquier film policial posterior se vería anticuado y palidecería en comparación entonces te pregunto Joe ¿cómo ves la reputación que tiene esta película ser considerada como la precursora del género policial enfocada en los procesos de dicho trabajo? Sí, me parece bastante merecido o sea no solo digamos no solo digamos esta película tiene eso en particular sino que también siempre me ha llamado mucho la atención que es una película que como también bien dijiste con el tema no de documental o sea la película no pierde tiempo en el background del personaje no pierde tiempo en no lo que hablamos en capítulos anteriores la relación marital del personaje para meternos el personaje femenino no le da nada a la trama sino que te da como algo de humanizar al personaje a usted no le interesaba humanizar a nadie ni decir que era buena gente con su esposa ni que era un papá cariñoso nada de eso digamos entonces eso fue como directo al trabajo policial ¿cómo hacían para lograr su objetivo? y o sea esta película la verdad que que no que también después no que que pasa igual con Harry con Harry van directo un poquito digamos no tan documental como esta diría yo pero si van con eso de de no poner tanta historia simplemente mostrar el trabajo del policía como lo hace aunque no sea de la mejor manera ¿no? entonces obviamente pues la reputación como dices de esta película ¿no? de ser la la primera o el antes y después es totalmente merecida no y y sabes que viéndola también voy a dar unos ejemplos ahora ahora un momento pero es que o sea ves digamos entonces como que realmente fue precursora porque he visto digamos muchas películas tú también y series donde los policías muestran como frustración digamos entonces con el proceso policial es más el mismo Harry el sucio también el mismo Harry lo decía ¿no? o sea quien más evidencia quiere y los derechos digamos de la víctima y todas estas cosas ¿no? pero bueno lo que sí digamos es qué clase de hombre se necesita para descifrar la mayor operación de contrabando de heroína en Nueva York contacto en Francia no pierde el tiempo en establecer a su protagonista como un policía imperfecto y violentamente obsesivo que infringe todas las reglas del libro Popeye y Doyle es un fanático de la igualdad de oportunidades con un temperamento a la altura yo fuera de servicio le gustan las bebidas dobles y el sexo pervertido motivado por su fetiche por la bota fue una decisión arriesgada basar una gran película de acción en un personaje tan desagradable y arriesgarse con un protagonista no probado pero la apuesta dio sus frutos los defectos de Doyle y su impulso maníaco tan emocionantemente expresado por Jim Hackman en su primer papel protagónico lo certifican como un guía perfecto para la otra cara del sueño americano nunca confías en nadie es su lema profesor esta actitud abriría el camino para el protagonista antihéroe de las series actuales como mencionaba hace un momento que está lleno de defectos como un ejemplo Ross Cole de Matthew McConaughey en la serie True Detective pero que no pierde el enfoque por atrapar a los malos entonces te pregunto yo ¿consideras que es notable la influencia de este film más que nada en las series de policías más populares y aclamadas de los últimos 20 años como CSI la ley y el orden law and order the wire y True Detective entre muchas otras? sí totalmente son series digamos muy influenciadas por este muy influenciadas por este y de repente por digamos todos los que siguieron pues a este tipo de personajes después a lo mejor tiene partes de uno partes del otro pero sí obviamente esta ser la primera es digamos como la madre de la influencia de digamos de todo lo que vino después y como tú y como dices o sea esta película de 1971 digamos digamos hasta un pasado reciente todavía se ven digamos huellas de la influencia que tiene sobre personajes de series exitosas y de películas exitosas entonces la verdad que pues su influencia definitiva definitivamente es notable digamos y ha trascendido el tiempo y como dije espero volver a ver este tipo de personajes y no y no los personajes pues blandengues y que siguen en la ley siempre entiendes o sea estamos hávidos de personajes como este crucemos los dedos yo crucemos los dedos pero mira mira que una de las series que mencioné hace un momento The Wire no sé si tú has podido verla es una gran serie y es una que se me vino digamos a la mente específicamente o sea la serie se llama The Wire porque es como la escucha cierto o sea como cuando intervienen digamos los teléfonos si esta serie digamos es como de inicio digamos entonces pues no de los años 2000 inicio mediados más o menos o final no me acuerdo pero bueno es una gran serie de cinco temporadas una de mis favoritas realmente considero una de las mejores situada en Baltimore mira hablando de eso por eso hay que estar con lo de los orioles la temática de los orioles de Baltimore pero entonces el tema con The Wire era que o sea pues que te mostraban digamos pues como los policías y los detectives tenían digamos entonces pues como que establecer este tipo de cosas las escuchas y descifrar digamos entonces códigos o mensajes digamos con los celulares para poder atrapar a los narcotraficantes ¿sí? pues porque eran bastante más sofisticados pero en contacto en Francia lo vemos ¿sí? o sea lo ves el tema digamos de que bueno quizás no existía la tecnología en el momento para hacer digamos entonces esta vigilancia ¿verdad? entonces tenían digamos entonces pues como que seguir ¿sí? entonces pues no a pie en auto tratar digamos entonces de no lucir como muy sospechoso todo eso es fascinante a mí me fascina esta película entonces te pregunto Joe ¿se te viene a la mente digamos algún otro ejemplo de una película estrenada durante los 70s u 80s que todavía tenga resonancia en las series y películas que están siendo producidas y estrenadas hoy en día? te soy honesto yo creo que nada de esta época está influenciada por películas como esta o digamos muy poco o por lo menos yo no he visto una serie por lo menos de los últimos no sé 5 años que le vea mucha influencia por el tipo por la diferencia que simplemente lo que sale ahora no me parece nada similar a un personaje de los 70s o de los 90s incluso de los 80s o sea son todos los personajes son diferentes ahora los personajes no ofenden los personajes no dicen gordo los personajes no dicen todos los apodos que usaba el amigo Popeye en esta película para referirse a cualquier persona que veía por ahí la verdad me cuesta mucho ligar una cosa con la otra es una lástima realmente ahora a mí sí se me vino un ejemplo a la cabeza a ver tú qué opinas una película que a mí me gusta mucho va a ser un episodio que la repetí pronto ¿sabes cuál se me vino a la cabeza? se me vino a la cabeza All the President's Men todos los hombres del presidente o sea y pensando echando un poquito más hacia atrás quizás digamos pudo haber influenciado una película esta Spotlight ¿cierto? la que ganó el Oscar creo que fue en el 2014 o 2015 no me acuerdo ya esa tiene casi 10 años entiendo o sea estoy hablando que de 5 años para acá yo por lo menos tenemos que irnos hasta allá para comenzar a ver ¿entiendes? o una serie digamos no sé como ¿cómo es que se llamaba la de Kevin Spacey? yo nunca la vi te soy sincero House of Cards House of Cards que también me la compararon mucho igual yo nunca era muy buena House of Cards hasta que salió Kevin Spacey obviamente ¿podría ser? ¿no? ¿te parece? sí era una serie bastante irreverente y Kevin Spacey rompía la cuarta pared y todo eran una serie muy buena pero es triste es triste que no tengamos más pero bueno yo más de 50 años después la urgencia del estilo cuasi documental de The French Connection luce innegablemente moderna la continua brutalidad policial y la crisis de drogas como la cocaína y un opioide como el fentanilo mantienen la narrativa de la película hoy en día inquietantemente relevante con su reflejo inquebrantable en la realidad estadounidense socialmente polarizada este thriller sobre crímenes reales se convierte en una declaración política vigente como un retrato sin adornos de un país en una búsqueda frenética de su centro moral contacto en Francia es conocida por tener una de las mejores persecuciones en auto en la historia del cine pero el director William Friedkin utilizó métodos muy poco ortodoxos e incluso francamente peligrosos para capturarla en la película haciendo que el rodaje de la secuencia fuera tan peligroso como parece en la pantalla la persecución de autos de Friedkin que desafió a la muerte filmada principalmente en una sola toma y con tráfico real en calles no bloqueadas de Nueva York un accidente a punto de suceder Friedkin pasó semanas incitando y retando al conductor experto Bill Hickman un stunt driver antes de que este se pusiera al volante del Pontiac Le Mans con Friedkin trabajando la cámara por encima de su hombro Friedkin lo insultaba diciéndole que era un cobarde y un debilucho que no se atrevería a conducir a alta velocidad al estar rodeado de autos el método Friedkin el conductor indignador se fue Friedkin recuerda que le metió cachetada a los actores el conductor indignado pisó el acelerador se pasó los semáforos y condujo hasta 90 mías por hora durante más de 25 cuadras al igual que el mismísimo imprudente Popeye Doyle Friedkin estaba obsesionado Joe con conseguir lo que quería en este caso una persecución pseudo realista de tipo documental te pregunto desde el punto de vista técnico y cinematográfico desde esos dos puntos ahí está yo que es tu expertiz ¿qué hizo que la persecución en auto de esta película se convirtiera en una tan memorable y recordada por las audiencias y los críticos? obviamente no es solo el tema digamos de la persecución en sí sino que me gusta mucho cómo está el montaje de esta parte sobre todo digamos porque no te ponen solamente persecución 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 sino que te ponen también lo que está haciendo el francotirador en el tren ¿no? y entonces después te van con Popeye y te están poniendo digamos la cantidad de planos y digamos los planos que en específico cabían planos por decirlo así subjetivos del carro o sea digamos delante del carro no se veía el carro sino que se veía como la trayectoria del carro después te ibas con planos digamos de frentes cuando veías el que tú le dieron y lo que tiene lo que me gusta y que tiene de real a diferencia digamos de algunas otras que son digamos más elegantes es que en esta el tipo destruye el carro por completo o sea el tipo y digamos eso le da una gran veracidad porque digamos en esta película que son más elegantes que el conductor canchero y eso pues ni se rasguña el carro porque el tipo es demasiado pro acá no y no solo eso sino que tú ves digamos o sea más más intacto que cuando inicio exacto entonces te ponen también no o sea siempre como la cara de desesperación y y la impotencia que sentía en muchos momentos como que hay muchos carros y le daba el timón o sea todo eso le aporta a que como que te sientas tú dentro del carro queriendo agarrar a esa persona que se digamos que se apoderó digamos del tren ese donde iban y el tipo iba no digamos sin freno y y al final Popeye no sabía ni dónde iba para el tren porque el tipo no se bajó en la siguiente estación y el tren siguió en fly entonces tenía que seguirlo con el tráfico o sea todo 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 lo que está dentro de esa escena pues te hace como que como que te que es muy inmerso en lo que está viviendo el personaje y digamos que eso es lo que lo hace una escena tan tan memorable no de persecución ok bueno espero que no me la compare con Ronnie porque los dos conocemos a alguien pero bueno para filmar la secuencia de persecución yo tenía una sirena montada en el auto y Friedkin había preparado la persecución de antemano con sus actores incluida la mujer que empujaba el coche con el bebé a quien Popeye casi golpea en la secuencia pero se olvidó decirle eso a Hickman entonces Friedkin pudo rodar algunas escenas en el tren elevado que perseguía a Popeye sobornando a un funcionario con 40 mil dólares y un billete para salir de la ciudad con destino a Jamaica lo que no tenía era permiso para filmar en la calle y mucho menos poner en peligro las vidas de verdaderos conductores de Brooklyn esto es lo que provoca lo que todavía es considerada por algunos como la persecución en auto más emocionante de la historia del cine famosa por ser escenificada sin previo aviso a las autoridades locales con calles no cerradas para facilitar el paso de los autos a toda velocidad la secuencia es emocionante precisamente por lo mucho que el drama anterior reescribió las expectativas reduciendo un drama de detectives a sus aspectos más administrativos solo para entregar una pieza fija más intensa que cualquier cosa que el género hubiese ofrecido hasta ese momento más o menos como lo que tú comentabas yo también creo que lo que hace que la persecución sea buena es por todo lo que hemos venido viviendo con los personajes también y que lo han estado siguiendo y bueno y lo que sucedió justo antes de entonces te pregunto ¿te parece justo digamos que por mucho tiempo fuera esta considerada como la mejor persecución en auto de la historia del cine y también ¿cuándo dirías que fue destronada y qué película le arrebató ese honor? ok esto lo voy a contestar a medias porque es que creo que dos ejemplos que tengo dos ejemplos que tengo los voy a mencionar luego simplemente ¿cuál crees que la destronó y en qué momento? eso es lo que nos queremos enfocar ahora bueno primero que pienso que fue considerada me parece justo sí me parece justo obviamente no es la que yo diría que si tuviera que escoger te diría que era la mejor incluso en su momento que salió yo tengo otra que la voy a mencionar ahora pero no es descabellado decir que lo es o sea pienso que es un tema de gustos pienso que mucha gente le gustará más esta y mucha gente también le gustará más la que yo voy a decir ahora o sea que si a mí funciona como la mejor persecución en autos de todos los tiempos es como si si dijeran no sé yo Montana es el mejor coreback de todos los tiempos aunque nadie lo considera así pero está en la conversación digamos que hay un debate si puede ser uno o dos y cada quien tendrá o cual como decir pues Lebron y Jordan hay los amantes de Lebron hay los amantes de Jordan aunque la gente sensata sabemos que Jordan es el mejor de todos los tiempos un nombre sí ok entonces bueno voy a decir aunque la tengo en mi lista después la que pienso que hombre no con certeza pero pienso que tiene los requisitos para de repente considerar ¿no? que que sea una película que destrone como la mejor persecución pues y fue un episodio que hicimos aquí y pienso que es la de The Dark Knight la persecución del túnel o sea no solo o sea es una persecución larga es una persecución muy elaborada con muchos momentos digamos muy muy interesantes y que si alguien o sea si alguien me diera yo considero que esa es mejor que la de French Revolution diría que no es descabellado pienso que que tendría un argumento o sea que para ti esa la destronó esa pudiera ser una candidata destronada ok perfecto para mí y eso lo voy a mencionar ahorita en un momento porque tú vas a hacer otra pregunta más la que la destronó en su momento fue una película de 1985 que también lidera pues lo que vamos a lo que vamos a conversar ahora pero o sea también algo interesante en cuanto a esta persecución yo fui el uso de cámaras portátiles por parte de Friedkin durante la misma y esto le añadió una cualidad visceral inmediata a la secuencia los planos temblorosos y dinámicos le dieron al público la sensación de estar en medio de la acción entonces este enfoque innovador de la cinematografía contribuyó a que se sintiera la intensidad y el impacto de la escena a diferencia de muchas secuencias similares la persecución de Anato también de esta película se desarrolló sin partitura musical la ausencia de la música aumenta la tensión permitiendo que los sonidos de las llantas o neumáticos chirriantes los pitos o bocinas y los ruidos del motor ocupen digamos entonces un lugar central esta decisión real solo la naturaleza cruda y sin filtros de la persecución entonces para finalizar Joe cuál sería tu top 5 tu top 5 en cuanto a persecuciones en autos de la actualidad hoy por hoy bueno te voy a decir 5 dejando esta fuera obviamente porque esta es una de las mejores aunque no la tengo la mejor porque la mejor es la que tengo de número 1 entonces diría que escenas que me han quedado no te voy a mentir algunas son de esas digamos que dije antes que son un poquito elegantes de muy canchero de que no me choco y eso pero no no dejan de ser buenas pues la la primera que tengo pues es pues la escena en la película Drive ¿no? con Ryan Gosling ¿ah? ¿esta es tu número 1? no es la número 5 ok no esa parte que él va en un Mustang y lo va persiguiendo un Chrysler entonces hay una parte que ¿al inicio de la película o después del asalto? no, no después que Ryan Gosling de hecho hay una como que voltea el carro y queda en frente del carro después entonces se deshace el carro toda esa toda esa persecución es una gran escena también pero la considero la quinta la cuarta para mí pudiera ser la escena inicial de Baby Driver esa escena inicial es brutal 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 ¿no? también es un poquito de esas muy elegantes diría yo pero está muy muy bien hecha muy bien hecha y todo el tema como con con la música que tiene es bien cool a mí me gusta mucho esa también pero por el tema de la elegancia es muy limpia sí, sí me gusta mucho Baby Driver también sí la número 3 tiene algo también de elegante obviamente aunque digamos si tiene su su o sea sí sí es una gran escena y es la persecución de los tres minicúperes en la original de Italian Job esa es una persecución clásica brutal en los lugares que se meten o sea es está muy muy bien hecha muy elaborada mucho mejor que el remake y no y digamos con momentos icónicos en donde metieron esos carros la número 2 que tengo es la que mencioné antes la de The Dark Knight digamos pues ya lo dijimos y lo dijimos en ese episodio lo escogimos con la mejor escena de hecho una gran persecución muy elaborada una escena bastante larga y digamos plagada de acción pero la que tengo de número 1 y es la que diría que también es mejor que la de French Connection pues es la de la de Bullitt la de Bullitt cuando es la cuando está la persecución de la persecución del Mustang ok también es una persecución brutal y como terminan pues chocándose y el Mustang cerrándose en la calle pues esa esa es una escena muy muy brutal y obviamente pues eh con sus partes obviamente pero también hay un doble digamos haciendo conducciones y también en el otro carro pues esa esa es una persecución brillante ok yo bueno muy muy buen listado yo voy a dar el mío rápidamente porque nos agarró el tiempo eh Baby Driver me encanta cierto la de Drive también me encanta sin embargo mis persecuciones yo quiero ver choques también entonces la número 5 de Blues Brothers los hermanos cada cara dura ahí tiene un montón de choques cierto la número 4 ahí sí concordamos en una de Dark Knight del Caballero de la Noche una genial y lo sabes que lo que a uno se le queda de esa también es la conclusión de la persecución cierto lo que pasa después la número 3 mencionada también por ti Bullet una gran persecución o sea que también fue considerada o es considerada por mucho como la mejor todavía la número 2 yo pensé que tú lo ibas a mencionar y me alegra que no lo hayas hecho porque me dejaste el spotlight a mí Mad Max 2 The Road Warrior el guerrero en la carretera tiene uff que es tremendo el clima de la película y para mí la número 1 es también de William Friedkin To Live and Die en LA vivir y morir en Los Ángeles no le puede ganar nada digamos a meterse en la autopista de Los Ángeles en contravía y William Friedkin lo hizo es digamos un crack total pero en conclusión yo la escena de persecución de auto digamos entonces de contacto en Francia es considerada como una de las mejores de todos los tipos debido a sus realismos sin precedentes técnicas cinematográficas innovadoras ausencia de música y la genuina sensación de peligro e imprevisibilidad Jean Hackman es a menudo considerado como una de las estrellas de cine menos convencionales de los últimos 50 años contacto en Francia jugó un papel fundamental en la transformación de su carrera Hackman bromeó diciendo que era al menos la séptima opción que él fue la séptima opción para interpretar a Jimmy Popeye Doyle después de años de lucha y desgracia el papel del valiente detective de Nueva York le valió un Oscar a la edad de 41 años y lo convirtió en una estrella entonces te pregunto Joe ¿qué te pareció la actuación de Jim Hackman en esta cinta y por qué dirías que conectó con la audiencia de forma tan profunda su actuación? O sea pienso que digamos la actuación de él conectó primero que todo porque pienso que era un policía realista o sea pienso que si tú te ibas a la policía o has ido en cualquier lugar que hubiera un policía te pudieras encontrar a alguien como Popeye Doyle o sea digamos era un tipo común digamos probablemente muy también digamos con el espíritu de mucha gente después de los 70 ¿no? de gente más tough que la que hay ahora alguien digamos muy realista como lo que ya hemos hablado y y que al final aunque sus métodos no eran los más correctos pues quería simplemente que los malos no ganaran entonces pienso que que eso digamos siempre con con la gente que desea que el bien gane pues siempre también va a conectar aunque no sean digamos los mejores métodos pues me parece que eso eso fue algo que pudo haber ayudado mucho no a esa esa recepción que tuvo con la gente ¿no? Ok tú sabes y yo lo he dicho aquí digamos anteriormente en el podcast que Gene Hackman es uno de my guys si es un actor digamos que siempre me ha gustado su trabajo digamos la manera como se desenvuelve la manera como presenta sus papeles y yo creo que es porque es como o sea como the everyday guy ¿cierto? como el hombre el hombre común si me va a entender exacto yo pienso que es una cualidad sumamente importante para que un actor pueda tener o sea hoy por hoy o sea yo creo que tú y yo conocemos a personas que son como Gene Hackman que se parecen digamos en su forma de ser o los papeles que interpreta o físicamente pues que se parezca un poco entonces o sea es como reconfortante ¿sí? y eso digamos pues que bueno que más adelante vamos a ver pero él realmente supuestamente no era como el más adecuado para hacer el papel pero bueno sin duda alguna la estrella emergente de contacto en Francia fue Gene Hackman ya que era un actor de reparto respetado por papeles notables en Bonnie Clyde esa película te gusta mucho de 1967 Joe y nunca canté para mi padre I never sang for my father siendo nominado al Oscar como mejor actor secundario por amas pero fue The French Connection la película que lo convirtió en estrella de cine y Popeye Doyle con su sombrero de pastel de cerdo así le dicen su insertante eslogan te obligaste lo peguen porque sigue siendo uno de sus personajes más memorables tanto así Joe que hasta propició una supuestamente mala vida secuela en 1975 French Connection 2 Contacto en Francia 2 en la que Popeye viaja a Marsella para encontrar a Alain Charnier entonces te pregunto Joe ¿crees que si no hubiera fracasado la segunda parte de Contacto en Francia quizás el personaje de Popeye Doyle se hubiera podido haber convertido en uno recurrente para Gene Hackman así como sucedió con Clint Eastwood y Harry el Sucio ¿y crees que eso habría llevado a la carrera de Hackman en otra dirección digamos al nivel de Eastwood que como que nunca lo alcanzó? obviamente pienso que la mala recepción que tuvo Contacto en Francia 2 obviamente perjudicó pues que que se siguieran haciendo pues obviamente la historia está de testigo no se hicieron más si se hubiera convertido en alguien como Clint Eastwood no sé lo que no lo que no sé es si la segunda fue basada también en en el libro de no del mismo autor si hubo una si es basada en el libro si simplemente fue un guión tomado si no es basada en el libro probablemente ese fue digamos el error el error pero pero pienso que obviamente pienso que que digamos que si lo hubieran pegado lo hubieran podido sacar más el jugo al personaje de repente hacer uno o dos más pero no pienso que hubiera llegado es que es que Clint Eastwood me parece que es otro tipo es otro tipo de estrella no creo que que comenzando digamos Popeye Doyle no es Harry el Sucio por más que sea una mejor película no contacto en Francia que toco cualquiera de las Harry el Sucio Harry el Sucio como personaje de Harry el Sucio y creo que incluso lo hubiéramos podido dar como ganador aunque hubieran sacado una de cada uno es que es que Clint Eastwood tiene otra aura no sé o sea un personaje un manetismo además que el personaje también tiene a diferencia de Popeye tiene líneas de diálogo que se le quedan a la gente entonces eso hace más cool también al personaje o sea que si lo hubiera llevado a otra dirección obviamente porque digamos hubiera hecho hubiera podido hacer más películas de algo exitoso y le hubiera dado un poco más de estrellato de repente lo hubiera hecho un héroe de acción un poquito más prolífico pero de llegarle a nivel de Clint Eastwood si lo dudo ahora cuando hablamos de nivel y quiero aclarar esto nos referimos al éxito en taquilla y celebridad porque Hackman ganó dos premios Oscar por sus actuaciones cosa que Clint Eastwood como actor no lo hizo pero sí lo hizo como director entonces sin embargo creo que aquí hemos hablado en el podcast yo lo he dicho y lo mantengo que Clint Eastwood es la figura más icónica en la historia de Hollywood entonces hay niveles y entonces Jim Huffman es uno de los my guys pero no es the guy que es Clint Eastwood entonces pero bueno Hackman es en gran medida un prototípico leading man o protagonista de los años 70 de cada que se caracterizó por lanzar a la estrella a actores que eran más reconocidos por sus dotes de actuación que por su atractivo físico por ejemplo Dustin Hoffman Al Pacino Robert De Niro y Richard Dreyfuss entre muchos otros aunque tampoco careció digamos de Pretty Boys los niños bonitos como Robert Redford y Warren Beatty para mantener las audiencias femeninas contentas entonces Hackman encajaba perfectamente con el primer grupo ya que no parece una estrella de cine parece un ciudadano común y corriente pero es un actor fuerte y tiene un carisma y una presencia en pantalla considerables entonces te pregunto ¿a qué crees que se debió que Gene Hackman lograra ser estrella de cine única que pese a no tener el atractivo físico un protagonista típico llegó a ser actor principal en Hollywood? y si podrías mencionar también algún actor de la actualidad o al menos de los últimos 15 años que podría comparársele ok pienso que logró ser una estrella por la distinta razón que Clint Eastwood Clint Eastwood es un tipo cool es un tipo con carisma es un tipo digamos que que es una estrella él en sí no sus gesticulaciones sus cosas pero pero pienso que el caso de Gene Hackman es el contrario Gene Hackman si tuvo que hacerlo digamos con actuación más actuación que presencia que la que tiene Clint Eastwood más actuación que presencia como tú dices pues tiene dos óscares como actor y lo que hablamos de Clint Eastwood digamos probablemente se convirtió en un mejor actor ya cuando estaba muchísimo más entrado en años pero Gene Hackman sí lo demostró digamos desde digamos desde su primer papel digamos importante que es el de Bonnie y Clyde que tú te das cuenta de una vez que el tipo sabe actuar entonces sabe actuar entonces también tiene esas características puede ser un tipo rudo y eso que digamos que era el personaje que la gente quería ver o que lo ponían mucho en películas sobre todo en los 70 entonces encajó como perfectamente en 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 ese hueco que necesitaban para 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 tener personajes con las características que tenía él y con una actuación mejor que él que podía dar muchas estrellas entonces él digamos él se convirtió porque hizo grandes películas tuvo grandes personajes pero también por por su buena actuación y todo eso fue un conjunto ok y en cuanto a un actor de los últimos 15 años que crees que se le pudiera comparar o sea mira comparar ninguno te puedo decir casos digamos de actores que han tenido cierto nivel de éxito no siendo digamos los mejores parecidos del mundo y repito para nada para mí en comparación a un nivel Jim Hackman pero son digamos actores que han tenido alguna importancia y digamos ninguno es ninguno es el que entra a la fiesta y todas las mujeres se le vayan encima y uno pienso que es Adam Driver y el otro que es Pedro Pascal que son actores digamos bastante relativas o bastante prolíficos pero que ninguno es digamos el gran good looking que son actores bastante aceptables aunque aunque ninguno lo considera una estrella sí o sea yo tampoco y te estoy sincero o sea no lo hubiera ninguno lo hubiera haciendo el papel de Popeye Jones le hice la misma pregunta a otro amigo y le mencionó a J.K. Simmons pero no sí pero J.K. Simmons ya está viejo o sea no es que un actor primero y segundo esa pero no J.K. Simmons yo creo que no te puede cargar una película a lo mejor sí lo puede haber hecho pero bueno creo que o sea fue como notado digamos reconocido como un gran actor un poco tarde en su carrera pero lo que sí te digo yo es que la carrera de Gene Hackman está marcada por una notable versatilidad y una amplia gama de roles a diferencia de las estrellas de cine tradicionales que pueden asociarse con tipos específicos de personajes Hackman interpretó una amplia gama de roles incluidos héroes villanos y todo lo demás esta capacidad de habitar diferentes personajes mostró su versatilidad y contribuyó a su estatus poco convencional en honor al actor principal de contacto en francia le estremos el ranking de este episodio el ranking es top 10 top 10 películas repetibles con Gene Hackman empezamos contigo yo mira te soy honesto cuando hablamos de este ranking yo pensé chuso me va a costar llegar a las 10 pero no no fue así de hecho dejé un par por fuera incluso pensaste que te iba a costar si 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 no se yo en mi cabeza pienso que no he visto tantas películas con Gene Hackman pero si las he visto por lo menos por lo menos 12 y y yo sé que pues tú has visto mucho más de Gene con Gene Hackman porque digamos es uno de tus guys pero si la verdad que muy interesante la idea sé que vas a tener otras que yo no tengo en alguno de los casos probablemente pero vamos a ver probablemente no son tantas probablemente pienso que pueden ser dos a lo mejor las otras dos si las tiene o quien sabe vamos a ver la número 10 pues esta estoy seguro que la tienes es Hoosiers ganadores o más que ídolos de 1986 de David Aspano con Barbara Hershey Dennis Hopper y Chelsea Ross pues una película que también pues en los 80 la dieron mucho una película pues una historia muy interesante pues de la vida real de todo este tema del básquetbol pues de los chicos estos que eran de un pueblito y se iban pues el campeonato estatal y pues con Gene Hackman que era el entrenador una gran película y muy vista en los 80 tengo mi buen tiempo que no la veo pero en los 80 pues la dan mucho en la televisión pues ya había que ver el tipo de película yo que hoy por hoy tendría 0.0 oportunidad que se hiciera 0 0% total comenzando con con el equipo ese que porque no era muy diverso que diga claro ¿por qué crees que lo digo? ok la número 9 esta la debes tener también Crimson Tide Marea Roja de 1995 de Tony Scott con Denzel Washington Vigo Mortensen y James Gandolfini pues tremenda película siempre que hablamos pues de la película de submarino pues esta para mí es el top 2 una muy buena película todo ese tema de él con Denzel la pega que tenían que el relevo de mando uno del otro que lo metían preso es una película muy cool esa película la vi en el cine muy bien hecha y para mí una de las mejores de Tony Scott no esperaba que la tuvieras entonces significa que podría ser un episodio una repetible total total a mí me encanta esa película la número 8 esta es una de las que pienso que probablemente tú no la tengas y la tengas por otra de esas que yo no he visto la número 8 es The Birdcage La Jaula de los Pájaros de 1996 de Mike Nichols con Robin Williams Nathan Lee y Hank Azaria pagador de Spartacus pues esta película la hemos mencionado es una película muy muy graciosa pues un remake de una película francesa pero pues que Robin Williams la descoce y que la descoce Nathan Lane creo que fue el ganador de esta película totalmente porque no era nadie conocido y el papel pues simplemente fue el que la votó él y también Hank Azaria también hicieron grandes papeles pues una película muy muy graciosa que tampoco se pudiera hacer en esta época espero que no hayan arruinado el episodio porque a mí me encanta también ¿cierto? y ya dijiste quién ganó entonces bueno bueno está bien está bien de aquí a ella se le olvida la gente sí la número 7 esta pienso que no la tienes y yo la tengo porque cuando estaba viendo la película y dije wow esta película yo de chico sobre todo la vi mucho la daban muchísimo en televisión y me la vi muchas veces de hecho me gustaba mucho esta película ¿no? por la temática ¿no? la número 7 es The Poseidon Adventure La aventura del Poseidón de 1972 de Ronald Lynn con Ernest Bornine Shelley Winters y Roddy McDowell esta película de vicio de chico me gustaba mucho pues esa todo el tema del desastre en el barco que lo voltea la ola no sé siempre me enganchó esta película de chico todo el tema ese ¿no? de cómo escapaban cómo se salvaban en ese barco y como digo la da mucho y la da mucho incluso hasta en televisión local la da muchísimo muchísimo estaban a cada rato en televisión local si o sea y Gene Hackman con su cuello de tortuga ¿cierto? sí Ernest Bornine o sea tenía un buen casa y todo ese tema si la veo ahora a lo mejor no me gustaría tanto pero en su momento me gustó mucho esa película esa estuvo cerca en el mío pero no entro pero es un buen pick yo un buen pick me gustó ok la 6 esta pues sí estoy seguro que la tienes la 6 es The Conversation La Conversación de 1974 de Francis Ford Coppola con John Casale Frederick Forrest y Alan Garfield pues una excelente película digamos pues todo ese tema de de las escuchas también que si te gusta ese tema te la yo creo que en algún momento te la recomendé es una película alemana que se llama The Life of Others también pero ese es más que nada pues cuando estaba el régimen y todo eso sí no El Muro de Berlín ese tema también es una gran película y esta pues también Coppola no no digamos en el prime de Coppola pues en el prime de Hackman también una excelente excelente película o sea fue Coppola recibió dos nominaciones ese año mejor director y mejor película 74 el año El Padrino parte dos increíble locura la número 5 esta no la vas a tener pero esta esta película la tenía en casa en ese tiempo yo vivía en un lugar diferente al que viví después y en ese cuando viví digamos eso en primeros qué sé yo 13 años 14 años teníamos esa película en casa y cuando nos mudamos de esa casa creo que la película se quedó en la mudanza se perdió en la mudanza y la dejé ver pero cuando la teníamos y que la veía la veía muchas veces me gustaba mucho la película pero no digamos de esas películas más sobresalientes de que sean con Jim Hackman esta película se llama Uncommon Veiler Los Valientes de 1983 con Patrick Swayze Robert Stack y Fred Ward pues esta película como decía yo de chico siempre me gustó mucho el tema de las películas de guerra y eso y teníamos esta película porque era de esta gente que alguien se quedó atrás y entonces se reunieron un grupo se la va mucho también Uncommon Valor y la teníamos o sea que la veía hasta cuando no la daban entonces pues y no es una película después que van a rescatar el tipo tiene un final feliz muchos fallecen pues en el rescate no es digamos una película muy 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 digamos pomposa de Jim Hackman pero pero fue una película que me vi muchas veces de chico y me gustaba mucho yo yo también la vi muchísimas veces y te digo casi entra en mi top 10 yo casi casi entra en mi top 10 y no y me acuerdo clarito porque tenía actores digamos pues como Fred Ward cierto Randall Tech Scott que había sido boxeador cierto y este otro Harold Sylvester que se le llamó y y este Red Brown que era el rubio ¿sí? o sea no ese tiene de esa película yo me acuerdo que era The Sunshine of Your Love la canción ¿no? que la bailaba ¿no? esa 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 que es mi número 11 ok mira tú pero creo que hasta ahora he pegado todas las que tienes y no tienes ¿no? ah sí bueno dijiste que The Bird Cage no la tenía ah ¿la tienes? y la tengo te dije que me encanta que va a ser un episodio aquí en la repetir ok excelente ok la número 4 esta la debes tener sé que te gusta mucho la número 4 es Mississippi Burning Mississippi en llamas de 1988 de Alan Parker con Willem Dafoe Frances McDormand y Arlie Erme ya yo lo he dicho repetía a veces estas de esas películas duras pero que tienen algo de magia que me gusta volver a verla o sea es que y pienso que parte de eso son los personajes Gene Hackman Willem Dafoe pues son grandes grandes personajes de estas películas también salen digamos mucha gente conocida Steven Tobolowsky también sale aquí en esta película sí no sé y esta es una película que siempre no sé me gusta muchísimo repetirme de alguna manera aunque sería una de esas que a la gente no le gusta por lo fuerte que es pero sabes sabes que es lo malo digamos pues no de que de lo que está pasando con todo este tema digamos social que tiene que ver con Rachel y demás que películas como esa entonces hace que uno se sienta como exhausto sin modo porque te lo tiran tanto en la cara pero películas como esta están prohibidas ahora porque los hombres blancos no pueden ser los salvadores salvadores porque te estoy diciendo entonces entiendo o sea eso ahora es prohibido sí pero bueno una excelente excelente película Mississippi Burning de esas películas que que nunca me como que en un momento histórico nunca me animé a verla por la temática y cuando lo vi simplemente quedé fascinado o sea me encanta la número 3 también la debes tener episodio de la repetible Unforgiven Los Imperdonables de 1992 de Clint Eastwood pues con Clint Eastwood Morgan Freeman y Richard Harris pues le hicimos un episodio de esa película Jim Hackman en esta es el villano y un gran villano ojo o sea una gran actuación una gran película pues que le valió el Oscar a Clint Eastwood y digamos los exhortamos a que vean ese capítulo un capítulo muy interesante y muy popular también sí en el canal exacto la número 2 vamos a ver si tú las pones yo pienso que esta y la otra las debes tener si 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 eres alguien honesto la debes tener wow vamos a ver la número 2 Superman 2 de 1980 de Richard Donner con Richard Lester perdón de Richard Donner y Richard Lester aunque Donner no le dieron primero el crédito después se lo dieron con Christopher Reeve Ned Beatty y Margot Keeder pues que chico no se vio Superman 2 o sea es una película que en su momento prácticamente era la única película decente de superhéroes que había y de el superhéroe digamos más popular que hay todo el mundo se la tuvo que ver y todo el mundo se la tuvo que ver un montón de veces y pues obviamente la número 1 es Superman de 1977 de Richard Donner con Christopher Reeve Marlon Brando y Ned Beatty pues también aplica lo de la 2 a la 1 o sea quién no se vio Superman en el cine quién no se vio Superman donde la pudiera ver pues digamos digamos en su momento fue la única opción que hubo de superhéroes eso fue todo digamos Superman siempre fue muy popular verlo en el cine y también pues cuando ves todo lo que fue pues digamos el reto de hacerlo volar y que se viera creíble en la época que no fuera un muñeco que no fuera digamos una película que pues si la ves ahora tú dices no está tan pero en su momento fue digamos no breakthrough o sea una película muy innovadora claro y y muy vista por todo el mundo o sea Superman definitivamente entonces es la número uno ok buen ranking yo me sorprendí un poco te voy a ser sincero pero sorpresas gratas si un par digamos hay pues que me sorprendió que dejara afuera o por ejemplo pensé que ibas a tener enemy of the state enemigo del estado no que le ibas a tener y otra que pensé que le ibas a incluir era The Firm eh con la tampoco también obviamente tampoco quedó Sidney Pollack pero bueno interesante por favor nos dice en la sección de comentarios que les pareció el ranking de Joe y por favor escriban su propio ranking que nos encanta leerlos vamos a estar pendientes en honor al actor principal de Contacto en Francia les traemos el ranking de este episodio el ranking es top 10 top 10 películas repetibles con el gran Jim Hackman entonces me toca ahora Joe muy interesante yo tuve que dejar varias por fuera la verdad pues que me he repetido varias veces digamos como The Firm The Quick and the Dead Rápido y Mortal que si con DiCaprio Sharon Stone La Aventura del Poseidón que tu la mencionaste que estuvo digamos pues ahí también y Uncommon Valor más allá del valor con Patrick Swayze Fred Ward Robert Stack una película hablamos de esas que se repetía mucho pero bueno al final solo pueden quedar 10 y estas son mis 10 en la número 10 Joe aquí coincidimos The Conversation La Conversación de 1974 de Francis Ford Coppola con John Casale Alan Garfield Harrison Ford bastante joven y Terry Gard esta película pues como como lo hemos mencionado anteriormente porque ha estado en otro ranking esta película formó parte de la doble nominación que recibió Francis Ford Coppola en 1974 que ese si era el king of the world como después anunció el pasillo James Cameron cierto cuando ganó por Titanic pero ahí Coppola realmente estaba como el rey del mundo porque recibió doble nominación como director y doble nominación como mejor película ganando con el padrino parte 2 y la conversación que probablemente en cualquier otro año hubiera ganado la película me parece a mí menospreciada cierto porque no la ha pasado mucho en televisión cierto Johnny me escucha mucha gente mencionarla tampoco pero es una gran película y a mí después que yo la vi me la vi en varias ocasiones y entró en mi top 10 imagínate por encima de algunas de las que mencioné anteriormente en la número 9 esta no estuvo en el tuyo cierto yo no esperaba que tú la tuvieras tampoco yo la he mencionado digamos también me parece que en otros rankings y es The Replacements yo siempre tengo que tener por lo menos una o dos películas de deporte los suplentes del año 2000 de Howard Dutch con Keanu Reeves Orlando Jones y Jon Favre esta película es un trip total cierto la trama digamos es un equipo de fútbol americano los centineras de Washington los Washington Sentinels que pues hubo una huelga cierto entonces los titulares digamos entonces las megaestrellas de la liga de fútbol americano entonces se fueron a huelga entonces llamaron a suplentes cierto para que la temporada iniciara y entonces entró Keanu Reeves como el quarterback era como sabes que yo la última vez que la vi creo que bien pudieron haberle puesto como se llama como era el personaje de Point Break que se llamaba Johnny Yuta le hubieran puesto Johnny Yuta el personaje que Keanu Reeves en esta película y creo que es fantástico porque obviamente o sea es genial y Gene Hackman digamos aquí como esta esta película como el head coach digamos es tremenda es tremenda a mi me encanta y quedó mi número 9 la número 8 me sorprendió porque mira digamos entonces coincidimos pero yo digamos no la tenía tan alta como tú y es Superman de 1978 de Richard Donner con Christopher Reeve Marlon Brando Glenn Ford yo te acuerdo Glenn Ford Margot Keeter y Ned Beatty y esta película obviamente digamos o sea pues pues me encantó cierto Superman digamos es mi héroe favorito cierto mi superhéroe favorito pero simplemente o sea no sé creo que las escenas digamos al inicio con Brando cierto todo ese tema es un poquito lento cierto entonces eso como que propició que no la viera tanto cuando la viera digamos un poquito más avanzada ciertas escenas pero me gustaba y mira que aunque me gustó Superman 2 no entró en mi ranking ¿sabes? sí o sea me dolió dejarla fuera pero vas a ver digamos el porqué cuando escuche digamos entonces el resto de mi listado me costó trabajo dejarla fuera pero es que el resto digamos son simplemente películas que me he visto demasiadas veces la número 7 mencionada por ti yo la voy a mencionar también porque esta película es un trip total me hizo reír mucho cuando la vi en el cine y cada vez que vemos que me la repito me hace reír mucho y Gene Hackman tiene mucho que ver digamos entonces con las risas aquí y es The Birdcage La Jaula de las Locas de 1996 de Mike Nichols con Robin Williams Nathan Lane Diane Weiss y Hank Azaria ¿sí? y realmente es una película sumamente divertida pero sumamente divertida ¿qué vas a decir Joe? que jamás jamás me esperé a Gene Hackman de drag no pero la escena donde jamás o sea eso yo creo que es una de las sorpresas más grandes que me llevas en el cine la escena donde él pasa al lado del conductor y le dice encuéntrame en el auto afuera y el conductor le dice no es genial es decir esta película un trip total Hank Azaria también la bota la bota la bota la bota pero bueno lamentablemente como tú mencionaste son cosas que hoy en día no podríamos disfrutar sería ofensivo y mira que ese es un tema que lo voy a tocar en un segmento un poco más adelante que es sumamente interesante porque el contacto en Francia tiene un tema entonces es similar no sé si tú lo sabes pero o sea les va a gustar mucho entonces cuando lo mencionen un segmento más adelante la número 6 esta película la he mencionado en varias ocasiones espero que eso te motive a verla alguna vez Joe se llama No Way Out sin salida de 1987 de Roger Donaldson con Kevin Costner Gene Hackman Sean Young y Will Patton una gran película un gran thriller estrenada el mismo año que se estrenó Los Intocables entonces una de estas películas digamos que está sumamente bien hecha y Gene Hackman tiene como un papel secundario pues lo hace sumamente bien el protagonista es Costner y carga muy bien la película obviamente ese fue como un año importantísimo para Costner pero Hackman fue como el antagonista perfecto aunque realmente era un antagonista que se había arrepentido de lo que había hecho pero la presencia de Hackman le da un peso a la película espectacular esta película a mí me encanta y me la vi no sé cuántas veces la número 5 mencionada por ti también Joe mira que yo la vi en el cine también y fue una muy grata sorpresa obviamente dos grandes actores pero el elenco también digamos entonces ¿cómo se llama? secundario digamos le da mucho peso a la película es Crimson Tide María Roja de 1995 de Tony Scott con Denzel Washington Viggo Mortensen James Gandolfini y varios más esta película cuando la vi en el cine yo me quedé es un peliculón y no sé por qué pero no entró como en la rotación de cable después no la veíamos tanto por cable porque ahora ha sido digo Hackman Denzel Washington y una buena buenísima película excelente película es el tema del submarino digamos la claustrofobia puedo ver la número cuatro esta película yo yo la vi siendo un niño en el cine esta película me tocó o sea me llegó y esta película entonces fue una de las razones por las cuales me apasioné por el baloncesto el básico digamos porque se convirtió como mi deporte preferíamos para practicar aunque no es el que mejor jugaba pero considero que lo juego bien muy bien pero no es el que mejor juego y es Hooshers ganadores más que ídolos de 1986 de David Dance con Barbara Hershey y Dennis Hopper esta película o sea es un trip digamos entonces emocional lamentablemente como lo mencionamos anteriormente es el tipo de película que no se haría hoy en día porque digamos entonces está basada en una historia de la vida real cierto o sea todo digamos entonces como se narra en la película fue lo que pasó incluso documentales digamos muy muy buenos y ESPN que se volviera Woke sacó una serie que se llamaba 30 por 30 o sea 30 for 30 y uno de ellos digamos entonces fue el tema de la historia de Hickory que se llamaba el equipo y lo que pasó y entonces fueron digamos entonces al gimnasio donde entrenaban y todo lo demás y la verdad los que hemos visto la película y nos encanta salen unas lagrimitas ahí la verdad una rareza pero tremenda historia la verdad muy bonita historia la número 3 estaba en lo correcto Joe es mi número 3 está en mi ranking y es Unforgiven Los Imperdonables de 1992 de Clint Eastwood con Clint Eastwood Morgan Freeman y Richard Harris como tú mencionabas fue un episodio aquí en las repetibles y esta digamos como la faceta digamos de Hackman que lo vimos digamos entonces como el villano pues lo que hablamos aunque ya lo habíamos visto como Lex Luthor cierto pero era digamos más bien caricaturesco lo vimos bien no sé si tú dirías que el de Crimson Tide también era el villano era el antagonista de Encel sí total dependiendo digamos de cómo lo vieras porque había gente digamos que estaba al lado de Hackman que decían digamos que hay que seguir las órdenes y obviamente digamos los idealistas que decían como de Encel digamos entonces que hay que usar la cabeza entonces ese digamos fue como la época de él en The Firm también era medio villanesco ¿no? cierto entonces también pero hay digamos o sea pues como que era o sea no amigable digamos con el personaje de Tom Cruise entonces fue una época muy interesante de Hackman y como te digo o sea pues simplemente demostró su versatilidad como actor y bueno y él dijo ¿no? o sea esto no me acuerdo si lo mencionamos en el episodio o no o sea pues que cuando en la escena donde él tenía que golpear a Richard Harris le preguntaron o sea ¿cuál fue tu motivación? él dijo que él había actuado con Richard Harris en 1960 es una película que se llamaba Hawái y que cuando se encontraron en el 92 que él le mencionó a Richard Harris como que ah sí, sí, sí y no se acordaba no se acordaba de Hackman imagínate entonces porque Hackman era un donaje todavía Richard Harris era un hombre entonces Hackman dijo bueno utilizó eso para darle para esa rabia pero ya el disco duro de Richard Harris a lo mejor también ya tenía su par de y más con los tragos y eso también es un tipo un tipo happy la número dos Joe yo creo que también está un poquito alta en el estudio no tan alta como en el mío y es Mississippi Burning Mississippi en llamas de 1988 de Alan Parker con Willem Dafoe Francis McDormand Brad Dureff Michael Rooker y Arlie Erme y Arlie Erme que era entonces el sargento en Full Metal totalmente esta película como mencionamos Joe y ha estado en varios rankings es un tour de force realmente digamos aparte de involucrar una película importante que lamentablemente pues no se haría hoy en día pero que o sea dejó digamos entonces como una huella porque realmente digamos contó una historia que merecía ser contada yo mencionaba digamos pues que hoy por hoy quizás digamos la temática digamos entonces como la han exprimido tanto y la siguen dando y la ponen en la cara quizás una persona que leyera como el resumen de que trata la película diría hay otra otra película entonces de sufrimiento digamos entonces y que a las personas de raza negra que las trataron mal pero esta película no se hizo con esa intención ¿sí? claro se hizo con la intención de contar una historia muy bien contada muy bien hecha y por eso está mi número dos y la número uno yo que yo sabía que tú no la ibas a mencionar pero mira que después yo me puse a ver y yo decía esta es la que más me repetió con Gene Hackman ¿sabes? y sabes que Gene Hackman es una de las razones principales por la que esta película a mí me encanta porque es él tiene un papel que es totalmente anti Gene Hackman ¿sí? en esta película hace papel de bobo ¿sí? hace papel digamos de idiota y obviamente es el que sufre en la película pero es sumamente graciosa y es Get Shorty el nombre del juego de 1995 de Barry Sonnenfeld o en John Travolta René Russo Danny DeVito del Roy Lindo Dennis Farina y Jepsy Andorfin escucha ese elenco yo y la película digamos entonces trata pues sobre el personaje digamos de John Travolta que es digamos entonces pues como un mafioso en Miami sí obviamente pues que viaja digamos entonces a Hollywood digamos buscando digamos entonces cobrar una deuda y entonces conoce digamos a Gene Hackman que es productor digamos de películas B de terror ¿sí? y René Russo digamos que es como su reina ¿sí? de sus películas y todo viene del Roy Lindo que otro mafioso digamos entonces en Los Ángeles y la película es un trip total a mí me encanta porque habla sobre el proceso de hacer películas en Hollywood entonces para mí esta película es sumamente me encantan me la puedo ver todas las veces que quiera y hay una escena en la que Dani de Visto y Travolta comparten entonces que un momento como de actuación dentro de la película que es tremendo entonces esa fue mi número uno yo no sé ¿tienes alguna inquietud? pregunta, comentario aparte Superman no, no cuando estaba viendo la lista de películas sabía que se iba a estar en tu ranking pero cuando estaba diciendo el ranking se me olvidó Get Shorty por completo y cuando la gente quedó ok aquí está sí pero sí sabía eso sabía que íbamos a coincidir en alguna obviamente de hecho casi todas te la encarté menos una pero sí bastante esperable y obviamente esas muchas de las que tú has dicho yo no las he visto o si las he visto las he visto muy poco ok pero bueno Repes espero que les haya gustado mi ranking por favor escriban sus rankings a nosotros nos gusta leer los rankings cuando ustedes digamos nos mencionan cuáles son las películas que más les gusta repetirse vamos a estar pendientes bueno pasamos ahora a las mejores escenas de la película contacto en Francia empezamos contigo yo adelante bueno yo quiero resaltar pues digamos tres escenas que fueron las que más me quedan no sé probablemente tú tendrás digamos más ahí que te que te llamen la atención pero yo tengo tres que siempre cuando las veo son las que yo y que esta escena está muy cool pues obviamente pues la escena en pues en el bar donde hacen la requisa con la que comenzamos el podcast pues que entran y comienzan la gente se para y comienzan a caerse las pastillas droga todo lo que había ahí y que Popeye hace el cóctel y entonces después agarra al tipo lo mete al baño que es para sacar la información y le da su golpe para que la gente no sospeche del tipo esa escena y con ese que lo que se habla de esa escena pues que dice que eso era lo que pasaba en esos bares que la gente se paraba y se le caían las pastillas o sea dice que eso era era muy real lo que salía ahí entonces digamos esta es una escena que queda porque al final y lo que tiene esta película y con otras escenas que me gustan es que como que te sorprenden algunas cosas porque tú ves esa escena tú piensas que es una requisa pero al final lo que termina era que era para sacar la información de un tipo en particular entonces todo el show se lo hicieron pues para eso y se llevaron un par de tipos presos y todo eso entonces esa escena me gusta mucho porque es muy realista además que como que no ves venir lo que viene y eso siempre me gusta en una película lo único que hubiera hecho que esa escena fuera mejor hubiera hecho que cuando Popeye estaba haciendo el preparando del cóctel se hubiera bailado un mambo o que alguien se lo hubiera tomado mejor todavía pues otra que tengo esta también me gusta mucho siempre que veo esta película y es la escena en el metro donde están él y Alain y los dos se montan en el metro y Alain se baja y él se baja y ahí y Alain lo agarra de una vez porque él se va al teléfono y entonces Alain está ahí como pidiendo un jugo y el tipo va ahí también y después pasa todo ese tema de que se mete sale y cuando se mete se cierra la puerta se va y Alain le hace el saludo pues esa escena me encanta pues obviamente pues la otra destacar cuál más que la pues la gran persecución que pues que ya pues le dedicamos todo un segmento una escena excelentemente filmada una escena icólica del cine la persecución obviamente es excelente pero pero dentro de esa escena o antes de esa escena hay otra de esas escenitas que es la que no la que precede a todo esto y que y que cuando tú y que si tú lo estás viendo tú no piensas ni que ahí va a pasar nada ¿no? por lo que tú porque te está mostrando el director pues que es que es Popeye caminando por ahí no sé qué viene la tipa y de repente ¡BUM! un disparo! o sea eso como que no lo ves venir tú piensas no que ese es Popeye que se iba caminando para la casa que sea un cigarrillo o a tomarse un trago en la casa no no o sea ¡BUM! eso y eso es lo que no detona todo lo que viene después esa escenita antes de la persecución me gusta mucho ¿no? como Pia lo que viene después y obviamente pues digamos la persecución que creo que sin duda no hay ni que votar que es la mejor escena de la película ok bueno buen listado yo me gustó yo tengo algunas que me gustaría como mencionarlas o sea que tú me dijeras también ¿qué te parecen? digamos la escena inicial en Marsella me parece fascinante o sea porque digamos vuelvo a decir es como una cápsula del tiempo así como era Marsella en ese momento tú no sabes lo que está pasando no sabes de qué se trata está haciendo el tipo y de repente lo matan ¿cierto? y tú dices ok ¿qué pasó? entonces no sé es sumamente interesante y bueno ya lo has visto también estás buscando como detallitos y es sumamente interesante bueno la primera es que vemos a Popeye y a Claudi que están persiguiendo a un criminal ¿cierto? Popeye disfrazó de Santa Claus o sea el otro de Vendor de hot dog era lo que era vendiendo hot dog entonces o sea la escena te dice mucho sobre los personajes a eso era a lo que yo me refería en que no te tienen digamos porque deletrear todo ¿sí? o sea tú te das cuenta vamos pues de que son policías que son muy comprometidos con su trabajo y Popeye vestido de Santa o sea no le importa o sea por su imagen él quiere digamos entonces agarrar digamos entonces a los malos atraparlos y o sea y te dice mucho y la escena a mí me gusta mucho después voy a mencionar además de unas cosas interesantes en cuanto a esa escena más que una escena yo hay un momento en el que Popeye y Claudio van saliendo de la estación de policía y tienen digamos una pequeña conversación digamos en la que Claudio se queja de la cortada de la mano después de que el criminal digamos el de raza negra lo cortó con el cuchillo ¿sí? esa escena digamos también te dice mucho sobre el personaje de Popeye ¿sí? y digamos y se ha convertido en una escena sumamente importante más adelante en otro segmento voy a decir el porqué pero tiene un detallito esa escena mira y es sumamente importante más adelante voy a mencionar el porqué pero ese momento también así como tú mencionaste el tema previo digamos a la persecución ese momento me gusta también toda la secuencia que le sigue a esa escena cuando Claudio y Popeye van al club y detectan a Sal Boca y a su esposa y terminan siguiéndolos ¿no? y se dan cuenta digamos entonces a personas que están haciendo un tema ilegal o sea la escena en el club cuando entran ¿cierto? o sea la música todo eso o sea ese ambiente son cápsulas del tiempo o sea totalmente los 70 ¿no? tremendo es que es tremendo bueno la escena que tú mencionabas cuando ingresan al bar él dice más que un cóctel para una malteada una malteada una malteada una malteada de droga sí entonces mira que ese es candidata fuerte también ¿no? una fuerte candidata hay dos escenas digamos de persecución a pie que es digamos pues cuando están siguiendo a Sal en el primer encuentro digamos pues no con Charnier con Alain y entonces y se dividen ¿cierto? se separan entonces creo que digamos entonces o sea Popeye sigue digamos entonces pues no a Sal y entonces o sea y otro creo que uno de nosotros persiguíamos Alain entonces esa escena no sé a mí me gusta mucho pero la otra la que culmina digamos entonces con Alain en el metro haciendo la ciudad mira mira que esa es fuerte candidata John mira la verdad la verdad esa escena es fuerte candidata lo que pasa es que carece digamos la intensidad de la persecución así que es desenfrenado total la escena de la persecución que obviamente está aquí ¿sí? o sea este es tremendo es tremendo y bueno pues o sea una más que es la escena digamos en la que se vamos a decir así se desmantela digamos entonces el auto buscando la droga ese también me gusta mucho no sé por qué siempre me ha gustado mucho porque un tema pues como de que o sea vuelvo y repito te muestra como la tenacidad que tenían ellos o sea por atrapar digamos entonces a los malhechores pero bueno esas eran las que yo traía pero creo digamos porque esta es una de esas instancias en las que no hay ninguna duda ninguna duda duda alguna digamos en cuanto a cuál es la mejor escena de esta película y cuál es yo sí la persecución totalmente la persecución en auto o sea todo una escena trascendental o sea el lenguaje corporal de hackman digamos o sea pues no cuando estaba persiguiendo obviamente pues que haya detalles y eso pero es que es una gran escena realmente o sea hoy por hoy todavía la puedes ver y te quedas como que wow esto qué es entonces bueno la persecución en auto creo que no es ninguna sorpresa para nadie cierto gana como la mejor escena de contacto en francia por favor nos dicen en la sección de comentarios si están de acuerdo con nuestra elección bueno pasamos ahora a uno de los segmentos favoritos de nuestra audiencia y es qué envejeció bien y qué envejeció mal de la película contacto en francia vamos a empezar contigo yo adelante bueno quiero resaltar algunas cosas no que envejecieron muy bien no ahora que vi esta película y esto cada vez que la veo no es como lo que siempre pienso cuando la veo no pienso que lo primero que quiero resaltar que me he decidido bien es y que y que con respecto a esto hay un dato muy interesante ahora Fernando Fernando Rey y su actuación no como el villano Alain como el villano encantador no al estilo un poquito de no de no a Ross de perdón no a Cross no en en Chinatown de esa gente que tú la ves como muy educada y muy bien hablada que no son esos tipos entiendes el más no el matón no sino un tipo muy elegante muy que en principio de la película tú lo ves como con su pareja lo ves como un tipo super nice de boné sofisticado cierto muy sofisticado o sea elegante no como el antivillano no pero me encanta como interpreta el papel lo hace muy muy bien con mucha clase obviamente pues hablamos de él en un par de segmentos pues digamos Doil como un ícono del cine policiaco de los 70 y un gran influenciador no además de lo que hablamos pues un personaje de esos que le hace falta al cine pienso que ese personaje no o sea ha envejecido super bien porque es lo que queremos ver ahora o sea que en este momento a lo mejor no lo hay pero pienso que eventualmente va a volver a llegar pues al cine el policía rudo y digamos como no sé cómo traducir unapologetic como que que no le importa con nadie ¿entiendes? y sabes que lo necesitamos precisamente por lo que estamos hablando ya que las cosas se han ido totalmente hacia el otro extremo o sea las personas abusando porque saben que sus acciones no van a tener consecuencias claro y todos sabemos hablando del tema del realismo todos sabemos que en algún lugar del mundo o de Estados Unidos pues que es donde hacen estas películas en la actualidad tiene que haber un policía como P.Y. Doe ¿le entiendes? pero no le quieren dar no le quieren dar el protagonismo o sea ese tipo de personas todavía existen claro que existen en el mundo en el mundo real pero no le quieren dar el protagonismo les debe hervir la sangre yo ver digamos entonces las cosas que están pasando porque contrario a los 70 incluso los 80 hasta los 90 hoy en día casi todo está documentado digamos entonces en video las acciones y todos los videos que salen en redes sociales digamos pues de personas cometiendo crímenes asaltando creptómanos y vamos a entender o sea entran digamos a las tiendas se llevan lo que quieran golpeando gente en la calle matando gente asaltando y salen impunes y el doble estándar que hay también en divulgación cuando son de repente un crimen que hace un blanco contra un afroamericano o a la publicidad que le hacen cuando es un afroamericano contra un afroamericano y lo vimos en el caso que pasó en Kansas City todo el mundo haciéndose los locos nunca dijeron que los tiradores pues eran entiendes entonces ese doble estándar también le tiene que molestar a mucha gente si hay gente que está molestada y por eso te digo pues no con un personaje como este sería muy bien recibido por las audiencias generales a nivel mundial porque el tema no es solamente en Estados Unidos exacto exacto lo último que tengo que envejeció bien me gustó mucho el detalle de no caer en el famoso cliché la película se llama Contacto en Francia entonces la película el personaje el villano el que hace Fernando Rey habla mucho francés durante la película y no recurriste al el tipo hablando inglés como haciendo francés me gustó mucho que durante muchos de los diálogos de Fernando Rey eran en francés y le pusieron su subtítulo en inglés o sea eso me gustó mucho como un detallito que mucha gente no usa sino que usa pues el clásico el inglés con acento de los acentos francés entonces pienso que eso le da también como otro tono también realista bueno hablando del realismo de esta película de cómo sería un personaje el tipo prácticamente nada más había inglés con la gente que hablaba inglés o los demás hablaba francés entonces ese detallito me gustó mucho bueno es un detalle que puede que haya envejecido bien para ti y para mí pero créeme que para los franceses no porque Fernando Rey no es cierto entonces no hablaba bien de hecho fue una de las cosas en primera cosa que le dijo a Fred King estaba más adelante de otro segmento que le dijo yo no hablo bien francés pero bueno pues yo no hablo francés pues estoy seguro que un francés no le si un francés obviamente pero pienso para el que no habla francés pienso que zafa claro claro no a mí me encantó también como a ti ok algo más en cuanto a que envejeció bien o voy yo no dale bueno porque tengo varias cositas uno que envejeció bien obviamente el tema de la pelea contra las drogas y como los traficantes se la ingenian para hallar maneras de introducirlas al mercado que más las consume es un tema que todavía si me va a entender es un tema de nunca acabar y probablemente nunca va a terminar la banda sonora a mí me encanta es fantástico es como precursora el de tiburón tú dirías un poquito un poquito y cuando empieza con los títulos claro con los títulos iniciales es tremenda es tremenda bueno el uso de Nueva York como ubicación para filmar de verdad que sacar un provecho de la ciudad es casi como un personaje la ciudad ¿no? cierto y como yo mencioné digamos pues el tema anteriormente la fotografía yo es suprema hay una toma también no sé si tú te acuerdas hablando digamos que hablaban francés y demás que hubo un cambio entonces que pasaron de Nueva York que estaba una escena con Popeye con Popeye entonces pasan digamos a Marsella entonces estaba el Franchute 2 entonces había como un paisaje y de repente la cámara hace así como un zoom out y entonces estaba el francés o sea ese tipo de cosas me encantaron me encantaron la verdad la verdad también las técnicas de Fritzkin como los zoomings o los acercamientos digamos por ejemplo en la escena digamos de Washington D.C. cierto que se reunieron digamos entonces a la INC con Salvoca y entonces de repente hacen el acercamiento y estaba el tipo sentado allá en las escaleras del monumento creo que es a Lincoln ¿no? y hace como un cambio de foco también porque el tipo está fuera de foco allá en el fondo y después enfocan esto es como eso o sea le da un peso a la película tremendo obviamente digamos pues no el tema de la riqueza digamos uno como tú mencionabas yo que trae consigo el tráfico de drogas y como los narcotraficantes hacen pasar por ciudadanos de bien ¿sí? frecuentando lugares y personas de la alta sociedad eso todavía hoy en día se da ¿sí? o sea el desdén que sienten los estadounidenses por los francés todavía rogantes y creídos ¿no? digamos eso se remota a muchas décadas atrás y todavía se mantiene aunque algo me dice que pues eso va a cambiar durante los próximos años y bueno pues algo vemos que me decían que la película presagió pienso yo que lo que está pasando en la calle de Nueva York hoy en día estamos con basura y ratas en la calle ¿cierto? y el metro es un desastre muchas otras cosas mansas pues que lo vemos en esta película ¿cierto? que después se limpió por un tiempo con Giuliani que era el alcalde y ahora volvieron a eso y la volvieron los demócratas y hasta llegaron la ansiedad ha vuelto un desastre exactamente bueno ¿qué traje de qué envejeció mal yo? ok aquí tengo algunas cositas comenzando con el uso de de la palabra con n para referirse a un afroamericano ¿no? sí o sea es imposible que eso pues se vea ahora y digamos probablemente ni mal visto en esa época ¿quién sabe? pero sí muy poco común ahora ¿qué pasaría si una película hoy en día sale y trae esa palabra y eso es al comienzo de la película o sea no confíes en un n eso se daba incluso yo digamos en la televisión abierta sí creo que una serie que se llama yo la vi por cada un año después era Archie Bunker all in the family se llamaba y el personaje de Archie Bunker la usaba mira una comedia una sitcom así tipo Seinfeld sí mira tú bueno ha envejecido mal también obviamente pues digamos los métodos poco convencionales pues para como meter a la gente en una cabina telefónica para retenerlo ¿no? entrar a ser redada hacia los vaqueros digamos no son procedimientos policiales que aplicarían ahora también ¿no? como tú dices esta película es una cápsula del tiempo quizás en esos tiempos era a lo mejor no tan aceptable pero digamos un poquito más aceptable ahora es totalmente inaceptable pues todo violar tantos derechos pues en una redada ¿no? o en una aprehensión de alguien ¿qué me ha decidido mal? pues el uso de apodos como Baldi Whiskers o Haircut ¿no? que usa Popeye para referirse a las personas esas que estaban en el bar ahora está prohibido decirle a cualquier persona que se yo el gordito o lo que sea porque pobrecito ¿no? pero bueno eso pues también me parece que me he decidido un poco mal esos apodos también muy de la época no, pienso que también digamos bastantes años después de esta película pues que recientemente ahora pues todo esto es un pecado y lo último que tengo que envejeció mal yo me acuerdo de estos carros sobre todo en los 80 obviamente el LTD ¿no? un vehículo que fue por lo que veo bastante popular en los 70 en los 80 aquí en Panamá había bastante LTD muy popular en los 80 pues y que ahora simplemente es un modelo que desapareció como algunos otros digamos icónicos también el Trans Am digamos que era un auto icónico ya no existe pero el LTD también se quedó digamos en esos cortes ¿no? y esos lanchones que había en ese tiempo que le decíamos acá pues sí ya simplemente no existe ok ok yo tengo unas cuatro cositas vamos a ver si estás de acuerdo conmigo pues primero que me ha decidido mal fumar en los aviones ¿cierto? además digamos esos espacios como lo vimos en la parte cuando iban de vuelta de Washington DC a Nueva York que tenía que era como un lounge ¿cierto? que era como al final del avión que estaba así como bastante abierto eso no lo ven en los aviones hoy por hoy ¿cierto? o sea ¿cómo era viajar en avión? ¿cierto? era otra experiencia bueno los clubes como lo mencionamos hace un rato con el ambiente y el grupo de cantantes como el que vimos en la escena digamos en la que detecta sal boca por primera vez o sea ese ambiente ¿cierto? era eléctrico ¿no? ¿cierto? el cabaret ¿no? sí o sea tremendo o sea pues como cantante pues no música en vivo ahí o sea o sea tremendo o sea es que es un tema o sea electrizante electrizante el edificio apartamento donde vivía Popeye parecía más bien una prisión por la parte parecía como un colegio o sea lleno de aula sí o sea hoy por hoy digamos pues no verías no verías un apartamento así edificio de apartamento y bueno algo también lo último que que tengo yo digamos el hecho de que hubo personas que se molestaron y criticaron la escena cuando Popeye le dispara al franchute número 2 en las escaleras del metro ¿sí? entonces o sea porque hubo gente que se molesta hay gente que se molesta con eso y por eso no me decido bien o sea que quieran que hiciera que lo dejaran ir o sea ¿sí? obviamente Popeye no sabía lo que él había hecho en el metro mató a personas en el metro ¿sí? pero fue el tipo en el metro y le disparó a la tipa también acá claro trató de matarlo a él y le disparó a una madre con su bebé suficientes motivos claro o sea tienes que dispararle no puedes dejar ir a ese tipo y la gente criticando que no que Popeye le disparó por la espalda no eso sí ha sido muy muy malo o sea bro como dice en inglés if you have to put him down put him down ¿cierto? o sea túmbalo y pum pero bueno así es ¿tras algo más Joe? no bueno estimado Represo fue lo que envejeció bien y envejeció mal en nuestro concepto sobre contacto en Francia entonces por favor nos dicen en la sección de comentarios si están de acuerdo con nosotros bueno pasamos a lo que se ha convertido Joe 1 nuestro segmento favorito ¿no? ¿cierto? con el pasar de los episodios y es ¿qué tal este otro casting para la película contacto en Francia? este es el segmento donde vemos qué otras opciones digamos hubo o qué otros actores se consideraron para los diferentes papeles en la película entonces empezamos contigo Joe adelante ok traigo varios para el papel de Popeye sí entonces vamos a ir diciendo y a ver si lo vemos o no lo vemos dale pues el primero obviamente lo vemos pero era un tema como que él no quiso porque no quiso hacer películas así similares digamos en un tiempo corto y es Steve McQueen obviamente que lo veo sí sea uno de mis guys ese era un papel que hemos hecho a la medida de Steve McQueen tal total total te imaginas la persecución con Steve McQueen yo creo que hubiera sido filmado diferente incluso ¿te parece en qué sentido? claro porque como era él él le gustaba como mucho entonces hubiera sido no sé más enfocado hacia él con otros planos me imagino sí sí a lo mejor con Newman también que después corrió autos de carrera ajá cierto otro también lo veo muy interesante este actor James Kahn sí me parece que hubiera quedado muy bien de poco sí total teníamos totalmente la personalidad en el padrino lo vimos en el padrino lo vimos tenía totalmente el estilo todo total también he hecho la media para James Kahn sí aquí hay otro Peter Boyle Peter Boyle o sea sí claro tú te lo imaginas con el sombrerito el sombrerito de puerco totalmente sí me lo imagino incluso creo que lo vi alguna vez en otra película usando uno ¿sabes? sí él hizo una película se llamaba Joe creo que se llamaba Joe Oscar y creo que ahí la usaba no me acuerdo pero era una película bastante particular y Joe era como un justiciero creo que era sí ajá y era y era los 70 eso lo habíamos en Cinecanal en Cinecanal en algún momento creo que era los 60 70 u 80 se llamaba Joe nada más Joe y salía Peter Boyle aquí está 1970 ¿ves? yo creo yo creo si lo hubiera visto en ese papel me hubiera reído porque siempre tengo el sombrerito si lo viste cuando hablo ahí aparece con el sombrerito pienso pienso que en mí tendría el efecto Benny Hill en Italian Joe por John Frankenstein no sé esa pienso que lo vería no lo vería serio me refiero es que tengo esa imagen de él ¿no? bueno después lo vimos en Taxi Driver y no nos dio esa cierto cierto si en Joe tenía el mismo sombrerito ok otro que también lo veo no sé si un poquito pasado de edad pero obviamente por su pedigree lo veo y es Lee Marvin o sea sí Lee Marvin este es un tipo de papel para Lee Marvin claro claro pienso que un poquito más viejo obviamente que que Hackman pero pero también ¿no? también como a la medida de los personajes de Lee Marvin total el único tema que tengo es que no me imagino a Lee Marvin vestido de Santa Claus persiguiendo eso hubiera sido muy gracioso verlo ahí no me lo imagino no sé si ok este no sé este no sé este no sé no sé Jackie Gleason Jackie Gleason digamos su nombre ha salido a algunas personas exacto y como que no tienen nada que ver con lo que uno lo conoce ¿no? sí porque pues los Honeymooners cierto estudiamos en la película esta con Paul Newman ¿cómo se llama? se me va el nombre de Villar de Hustler de Hustler sí pero entonces tú piensas en Jackie Gleason tú piensas más como en la comedia por los Honeymooners pero no lo veamos como un rol serio como este y en The Hustler era serio pero no pero no es o Piedoy ¿le entiendes? no lo veo a ese nivel el nombre de él ha surgido digamos ha salido varias cosas en esta categoría varias cosas serias varias cosas serias y así pues yo no me lo puedo imaginar y por algo no se lo dieron tampoco sí, exacto otro Rod Taylor quizás mira quizás pero creo que déjame verlo porque este no lo ubico tanto ¿cuál es Rod Taylor? Rod Taylor ¿no? tengo que verlo no lo confundas con Rod Stider no, no, no sí lo saco la cara pero no me acuerdo de dónde en Glorious Bastards ok, salió en The Birds The Birds y en Glorious Bastards también ya estaba más bien sí, sí no sé no he visto tantas cosas con él pero no sé no sé no sabría decirte el papel que me acuerdo de él en The Birds no te diría oh sí por The Birds por lo menos en los 70 se veía como un poquito muy pretty boy no sé la verdad sí, sí, sí sí, también sí este también pienso que a lo mejor 20 años antes sí en 71 me diría que no Robert Mitchum Robert Mitchum sí lo hubiera visto antes también es cierto sí, antes pero creo que en los 70 Robert Mitchum él hizo una película de Yakuza o de Yakuza ¿no? tú la has visto a ti te verían de Yakuza sí en el 74 mira con Ken Takakura y tú que te gusta la película japonesa y no ahorita esa no es japonesa en Japón ¿cierto? sí y ahí en 74 si está un poquito ya mayor sí, sí, sí pero ahí hacía el papel de Tough Guy también que iba digamos a Japón y entonces pues no yo lo veo en este papel con Kate Fier esa fue en los 60 y algo ¿no? sí, sí 10 años antes por lo menos está un poquito está un poquito mayor sí sí se veía un poquito ya beaten down sí sí este 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 está muy interesante no sé si en el tema actoral me hubiera quedado bien obviamente como 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 personaje pienso que sí como actor tengo mis dudas Charles Bronson sí Charles Bronson digamos es de estos o sea pues que que hacen mejor el papel callados sí correcto sí en el tema físico esto es totalmente creíble sí en el tema vamos de la actuación un poco quedado no sé que estas películas que como era el vengador anónimo se llamaba ¿no? Death Wish era un tema sí Death Wish no digamos películas que requerían un poquito más de actuación como el Gran Escape o era una vez en el oeste sí eran personajes también como muy con muy poco digo armónica no habla y y en el Gran Escape tenía sus diálogos pero no era sí con un acento un poco digamos convincente también exacto también no lo veo la verdad oye oye este 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 sí que no lo veo Adam West no para nada para nada sorry Adam West no lo veo bueno ese es el último que tenía no sé si tú tendrás más yo tenía uno pero obviamente digamos era bueno había dos ¿no? o sea el personaje estaba solo un policía de la vida real que se llamaba Eddie Egan ¿cierto? entonces Eddie Egan fue considerado para hacer el rol y él lo quería hacer Eddie Egan era Popeyes y o sea un tipo de personalidad más grande que la vida misma pero al final Fred le dijo no te vistas que no vas hablamos digamos porque él sale en la película después lo voy a mencionar en otra categoría en otro segmento y un periodista que se llamaba Jimmy Breslin que le ofrecieron el papel que no sé creo que sería algo así como si hoy por hoy iba a alguien como un John Stewart o un Bill Maher o una cosa así sí que le ofrecieran digamos esto es como un papel pero Jimmy Breslin era otra persona también digamos porque le ofrecieron el rol lo he buscado pero no lo ubico la verdad obviamente fue bastante antes de nuestro tiempo pero bueno ¿qué más trae yo? ¿algún otro? tengo uno para Alain y uno para Claudio Russo yo tengo el de Claudio Russo tú y el de Alain pues a ver ok el de Alain y este y esta es la ¿no? historia la historia bueno la historia la cuento después pero considerado para Alain Francisco Paco Raval un actor español también esa era digamos la opción principal y después vamos a decir cómo quedó pues el amigo Fernando Rey en el papel ok lo hubieras visto yo no conozco esos actores te soy sincero Paco Raval es un actor muy reconocido español yo pienso que que sí sí de hecho tiene un poquito de similitud incluso con con Fernando Rey que es así de barba y eso también ok es un actor muy reconocido español ok Paco Raval con él al final no Paco Raval Paco Raval no ok vale entonces seguimos entonces el que yo tengo para Claudio Russo es William Shatner Joe ¿lo ves? mi tema con Shatner es el mismo tema que Bronson pienso que en lo actoral como que no no llega William Shatner bueno y creo que veo más a Shatner de Doyle que con todo el problema actoral lo veo más en ese personaje por por cómo es William Shatner que en el papel de Claudio y no nos hablamos de Roy Shatner pero bueno lo vamos a mencionar un poquito más más adelante pero también obviamente era el secundario cierto y demás pero esto digamos le abrió el camino para otras cosas bueno y es un gran actor ¿algo más? no bueno esas fueron las opciones que encontramos para qué tal es Doctor Casting en la película Contacto en Francia si ustedes encontraron algo más repes por favor nos dicen en la sección de comentarios bueno pasamos ahora a los datos medio googleados de la película Contacto en Francia voy a empezar yo porque tengo bastante material aquí entonces voy a decir unos tres o cuatro te lo paso y tú me la devuelves y bueno pues si ahí lo vamos evacuando ¿ok? primero esto es algo que vemos que lo mencioné hace un momento también los dos detectives en quienes se basan los personajes principales aparecen en la película Eddie Egan ¿cierto? hace el papel digamos del capitán Walt Simonson obviamente Eddie Egan fue la inspiración para Popeye Doyle y Sonny Grosso interpreta a la gente del FBI Clyde Klein uno de los que digamos entonces ayuda a seguir a los malhechores Eddie Egan era una de estas personalidades más grande que la vida misma es un tipo interesante hay algunos documentales ¿cierto? donde lo entrevistaban y demás pero Sonny Grosso digamos es como o sea vivió más ¿cierto? obviamente bebía menos que hija entonces pues también contar historias muy buenas y hay unos documentales muy buenos que vale la pena ver la escena de persecución inicial Joe con Popeye vestido de santa estaba programada para ser filmada durante los primeros días pero Hackman y Scheider pidieron hacerla después ya que no se sentían cómodos y pensaban que no sonaban digamos entonces como si hubieran sido compañeros por largo tiempo entonces cuando filmaron digamos la escena casi al final del proceso de filmación o de rodaje o sea prácticamente la improvisaron toda y sonaban como partners no así como compañeros y fue tremendo o sea fue fue ad libdo o sea fue totalmente improvisado Eddie Egan obviamente pues no el Popeye 2 el de la vida real pensó que Hackman no era apto para hacer realmente no se llevaban bien yo Eddie Egan y Gene Hackman o sea no se cayeron bien digamos Gene Hackman era un tipo digamos liberal o sea y no era un tipo conservador entonces o sea Hackman digamos incluso tenía problemas digamos con alguna de las cosas que tenía que decir el personaje por ejemplo la palabra con N y varias otras cosas y entonces Egan digamos eso le cayó mal pues no porque Egan era neoyorquino entonces Hackman era del medio oeste y entonces decía este es el pobo que me va a interpretar a mí y entonces se llevaban mal y Hackman digamos los sintió y también y obviamente no se llevaron bien durante el rodaje que le dio digamos entonces como una dinámica interesante de los personajes ellos porque Egan era el jefe de ellos en la película así hacía el papel del jefe de ellos entonces fue sumamente interesante pero al final Egan después dijo yo no sé de dónde lo sacó Gene Hackman pero el personaje le quedó excelente bueno uno más obviamente digamos pues no Egan quería que su eslogan digamos que la línea por la que se le conocía en la película fuera adictos en el sótano vendedores en el ati William Friedkin evitó digamos esa frase y prefirió que la línea más enigmática y más reconocida fuera seguramente los pies en Poughkeepsie entonces siendo un lugar digamos en el área metropolitana de Nueva York te voy a dar un dato en cuanto a eso más adelante pero te la paso yo para crear ok pues aquí tengo también para comenzar pues el delante de Paco Raval era que Friedkin quería Paco Raval y por error alguien eso eso lo leí pero estoy diciendo más o menos parafraseado pero Friedkin dijo yo quiero el actor como de una película X y él en su mente era Paco Raval perdón en su mente era Paco Raval y al final le acabaron trayendo fue a Fernando Rey que no era que no era ni su opción y entonces bueno y al final pues Fernando Rey hizo un muy buen papel interesante porque vuelvo y te digo o sea se equivocaron digamos tráeme al francés entonces exacto pensamos que se refiere a Fernando pero Fernando Rey no era francés era español empezando bueno tampoco el otro y Paco Raval también sí entonces pero pues Fernando Rey dijo yo no hablo francés bien y la Friedkin le dijo a nadie le va a importar eso a los franceses obviamente sí le importan pero entonces también estuvo el tema digamos de que realmente yo como tenía un presupuesto tan bajo y lo habían traído desde Europa ya no había manera ya no hemos puesto sí y mira pues quedó como un gran personaje claro claro ok pues según William Friedkin no la importancia de que el sombrero de paja fuera arrojado la parte de atrás del carro que se veía en el vidrio no del carro de Doyle Russo fue que en ese momento era una señal universal en la ciudad de Nueva York de que los policías encubiertos en el auto estaban de servicio o sea era como un código sí entonces porque uno lo ve y uno pero porque lo hizo que importancia porque cuando él lo pone ahí lo muestran lo ponen ahí después no vuelven a ese tema entonces uno queda no ok que es lo que pasa aquí no pero es eso ok todos los todos los extras utilizados en la primera escena del bar eran agentes de policía de la vida real no en esa precisamente en la escena porque tú dices cuando están de Santa Claus entran al bar y todo ese tema pues otra no tú hablabas antes de estos personajes pero esta es una de esas de esas situaciones que pasaron pues que Roy Scheider y Jim Hackman patrullaron con Eddie Egan y Sonny Grosso así es durante un mes para familiarizarse con los personajes pero Hackman se disgustó por lo que vio durante esta patrulla pues obviamente como tú dices disimilarse y en un incidente tuvo incluso que ayudar a sujetar un sospechoso en el patrulla y dice que luego lo que andaba era preocupado de que lo demandaran por hacerse pasar por un policía de hecho yo uno de los documentales que yo vi Roy Scheider o sea él decía que cuando él leyó el guión él decía es imposible obviamente antes de filmar la película él decía es imposible que un tipo entra a un bar cierto y haga digamos entonces lo que está diciendo el guión que hace aquí y después dijo pero después yo entré con él y lo vi haciéndolo y lo que lo que hace por periodo él en la película la malteada yo vi a él y ganar haciéndolo eso tuvo que ser un espectáculo ok el oficial baleado en el tren no por el franchute número 2 era un verdadero policía de la autoridad de tránsito de Nueva York y que era miembro del gremio de actores wow si tremendo ok otra según William Friedkin la escena en que el químico de Waynestock prueba la pureza de la heroína utiliza heroína real y no harina maicena o algún sustituto de uso común es que es que es imposible recrearlo me imagino cierto tiene que ser la reacción química tiene que ser original no puede ser con harina totalmente realista ok y la última que tengo Bill Hickman el que hacía del agente Mulderick condujo parte de la persecución del auto es un conductor experto que también condujo en la escena de persecución de Bullitt que hablamos en antes la mejor de todos los tiempos en mi opinión en la que interpretó uno de los sicarios Hickman había sido amigo muy cercano de James Dean y el día del accidente fatal de Dean Hickman lo seguía en una camioneta Ford de 1955 el cual estaba tirando un remolque que tenía un Porsche Spyder de James Dean wow tremendo si así que esa es la última así que para que dispare las tuyas ok Joe bueno interesante interesante bueno lo que mencionaba hace un momento de lo de la línea de Teorga lo pide en Poughkeepsie era una técnica de interrogación real que usaba Eddie Egan cuando tenía un sospechoso bajo custodia Joe según Friedkin y Hackman Egan ideó la frase como una forma deliberada de desconcertar y confundir a los sospechosos durante los interrogatorios mientras que su compañero Grosso hacía preguntas más directas y legítimas pero al final no significa nada ok la ubicación del bar donde Popeye prepara el batido eso era un restaurante de comida rápida Popeye Joe ok de pollo Popeye fundado por Arthur Copland quien nombró su cadena de pollo en honor a Popeye Doe mira tú no a Popeye el marino y te apuesto que por eso fue que lo compró la ubicación claro por supuesto seguro de eso ok al estudio de filmación no le gustó el título le presionó para la película la película se llamara Popeye Joe el director insistió en que se utilizara el título del libro original obviamente Fredkin después le puso a su autografía la conexión Fredkin pero crees que hubiera tenido más digamos impacto si se hubiera llamado Popeye o lo hubieran confundido con Popeye el marino sol claro por supuesto uno eso y dos digo Popeye no Popeye es llamativo si es Popeye el marino si es Popeye que no es conocido como este hasta que ven la película pues creo que no iba a ser nada llamativo ok bueno Eddie Egan y Sonny Grosso no solamente actuaron en la película yo sino que también fueron de gran ayuda en el proceso de filmación de guerrilla estilo guerrilla porque no tenían permiso para nada en Nueva York entonces dice que Egan y Grosso entonces estaban a menudo en el set para evitar que la gente interferiera con la producción o que algún policía entrometido fuera a preguntar algo también bueno durante el rodaje en el invierno de 1970 las temperaturas en Nueva York eran tan bajas digamos como menos 15 grados el equipo de filmación se apresuraba para ir a entornos más cálidos como tiendas y almacenes grandes entre tomas y montajes de cámaras ok esta está interesante yo en la escena cuando desarman el auto buscando la droga Irving Irving Abrahams que hace el papel de Irving el mecánico de policía fue el mismo mecánico que desarmó el auto en la vida real buscando la droga era el mismo tipo y repitió y repitió el proceso bueno pero llegamos al último punto yo y el que me pareció como el más interesante porque este lo vi digamos entonces en el documental y luego digamos entonces hoy por hoy hoy por hoy es un tema digamos entonces de debate y me gustaría escuchar tu opinión ok la escena que mencioné hace un momento digamos cuando Popeye y Claudi van a salir de la estación digamos entonces de policía y Popeye utiliza la palabra con n que le dice digamos entonces o sea a Claudi porque Claudi se está como quejando porque obviamente el criminal de raza negra lo cortó con un cuchillo entonces Claudi se queja y entonces o sea primero que todo Popeye le dice italianucho es tonto entonces Claudi le dijo o sea como iba a saber que tiene un cuchillo entonces Popeye le dice nunca confíe en uno entonces Claudi le responde y le dice pudo haber sido blanco entonces te dice nunca confíes en nadie entonces el uso de la palabra en ello ok en 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 los en las plataformas de streaming ok digamos entonces lo han quitado si no puedes encontrarlo en ninguna plataforma de streaming se acortaron la escena y se nota clarito que la tienen cortada entonces esto genera una controversia muy grande cierto porque la película ya no la están vendiendo digamos entonces en su formato físico vamos a llamarlo así si no la consiguen en blu-ray en dvd en ningún otro formato entonces hay una o sea hay un un agente cierto obviamente que está digamos entonces a favor ya saco videos de youtube te invito a que los veas si videos digamos de artistas en youtube quejándose de que la plataforma de streaming cambien las obras originales de los directores a su gusto y ha revivido el interés de las personas de querer comprar películas en formatos físicos para preservar las obras como fueron estrenadas ya que no confían digamos en los que las quieren censurar entonces es un tema vamos porque entonces digamos lo que el viento se llevó es otra así pero digamos el contacto en francia en particular porque no la puedes conseguir yo yo la tengo en dvd yo la tengo si entonces el tema digamos está en que si tú no tienes el formato físico los streaming hacen lo que les da la gana y te la cambian digitalmente y nunca entonces ves la obra como el director la quiso mostrar ¿qué opinas tú? no es que al final es una tontería porque ok contacto en francia tiene una vez la palabra m y ¿qué haces con Pulp Fiction? que la tiene múltiples veces es que no tiene sentido y toda la la palabra latino que la tiene múltiples veces ¿cómo vas a agarrar y vas a alterar la obra de otra persona? ¿quién te crees? entonces ese es el argumento y te invito yo a que lo busques en YouTube French Connection ¿cómo la han alterado? y hay gente que está muy molesta porque está hablando de que eso es libertad de expresión libertad artística y creativa y que obviamente eso no le da el derecho entonces las plataformas de streaming de alterar las obras como originalmente es como que tú dijeras hacer como un revisionismo ¿no? al final porque son jergas del momento exactamente entonces créeme que es sumamente interesante yo búscalo invito a los repas que lo busquen también pero esas fueron las cosas entonces los datos medio googleados que encontramos sobre la película contacto en francia por favor nos dicen su opinión en la sección de comentarios bueno pasamos ahora a tu segmento favorito Joe cositas que nos molestan en este caso cositas que nos molestaron sobre la película contacto en francia empezamos contigo ok yo tengo varias aquí obviamente que hasta las mejores películas tienen pues todas tienen alito que pues uno se rasca la cabeza a veces ¿no? primero la parte esa que estaban siguiendo a boca o sea ¿por qué decidiste perseguirlo desde un lugar donde te pudo pasar lo que le pasó que se les escapó en vez de estar donde estaban los tipos que tú llamaste para que los siguieran después que estaban allá más adelante igual el tipo como que pasó por ahí o sea que tenían que saber que esa era la ruta y después lo siguieron ¿por qué no te parqueas hasta allá? que tenías mucho menos chance de que te pasara un chasco como el que te pasó ¿pero cómo iban a saber que esa era la ruta? pero los policías estaban ahí acuérdate que el policía estaba ahí parqueado y Joca le pasó por enfrente o sea tenías que saber que iba a pasar por ahí o el tipo el tipo no estaba ahí parqueado porque estaba comprando unos cigarrillos bueno pero pero igual o sea es que recuerda que iban cambiando para que ellos no sospecharan o que no no sospecharan que lo estaban siguiendo pero el carro estaba parqueado ¿entiendes? justo donde pasó ¿entiendes? ¿por qué seguirlo desde canto del rayo? bueno ese no me molestó tanto porque tampoco tú puedes saber en qué auto va o sea tienes que estarlo siguiendo desde el inicio yo pudo haber cambiado de auto acuérdate que en la escena la primera vez que lo siguen el cambia de auto ¿te acuerdas? cierto entonces tenían que estarlo siguiendo desde el inicio porque pudo haber cambiado de auto y ya se sabía que lo hacía ok otra a ver a mí me parece que o sea con digamos con la experiencia lo curtido pues que era alguien como Popeye me parece que esa parte en el metro siguió a Lain como un novato o sea mucho muy obvio muchos errores o sea te saliste me saliste el tipo salió a botar a la basura yo también salí a botar fue como demasiado obvio o sea hey ponte tres carros de distancia y nada más mantén la vista donde está el tipo o sea me parece que fue demasiado obvio para un tipo no con tanta experiencia yo traía esa yo pero también traía el tema de todas las persecuciones la persecución a pie pues el vio digamos a los dos franceses creo que estaba el otro también con Lain que entraron como una tienda o un chinito como le decimos acá en Panamá así o sea y entonces Popeye asomado así tú sabes que está adentro cierto y ahí que te tenías que disfrazar a lo mejor de repente para no para pasar desapercibido pero pero de de santa no porque decimos de santa no de santa no de santa no pues otra esta y cada vez que la vi yo Dios mío pues la témpera esa que usaba en vez de sangre o sea no en unas partes se ve cuando le disparan precisamente al policía en el metro se ve como no sé con una pintura de no sé pintaba aranda de esa pintura de aceite horrible o sea tienen un color demasiado falso muy brillante nada que ver nada que ver se ve en verdad se veía como pintura de color sangre no era bueno pero o sea limitante de presupuesto obviamente los tiempos pero si tienes que buscar un color qué presupuesto se te puede ir en buscar el color que es 1971 y hacia atrás que tenga sangre creíble el padrino no la tiene el padrino es más creíble que este cuando matan a Sony bueno creo que la escena con el caballo Cartoon en la cama o sea sí ok un año después ok otra esta no como el tema no procedimiento policial cuando 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 van como los maleantes que decían que no que yo me iba nada más a robar las llantas del carro que no sé qué los tipos se van y Popeye suelta un tiro al aire o sea yo soy uno de los maleantes y yo y escucho a la policía yo levanto las manos escucho un tiro y saco la pistola y disparo o sea porque tú me estás disparando primero entiendo o sea es como algo contraproducente ya tienes a la gente dominada con la gente con poca policía o sea qué ganas cometer un disparo en el aire para alterar a todo el mundo entiendes eso eso me pareció no fuera de lugar pero fue algo digamos porque aparentemente el mismo IGA si así es muy probable pero bueno me molesta porque lo hallo contraproducente sí o sea no tiene sentido no tiene sentido otra a ver qué tiempo tú piensas desde que descubrieron la droga qué tiempo pasó desde que descubrieron dónde estaba la droga hasta que el franchute ese que estaba ahí se llevó el carro qué tiempo pasó dijeron que como unas cuatro horas en armarlo ¿no? o sea tú crees que en cuatro horas como está desmantelado ese carro lo vas a dejar como salió que parecía recién salido de fábrica o sea tú rompiste piezas o sea tú crees que un trabajo de esa magnitud rearmar un carro lo vas a hacer en cuatro horas desarmarlo en cuatro horas maybe rearmarlo es mucho más complicado bueno y que quede igualito sin un rasguño sin nada bueno en ese tiempo la verdad ahora digamos pero eran los mecánicos de la policía me imagino que habrán tenido recursos ¿no? no sé cuatro horas armar un carro me parece muy difícil o sea tú lo puedes rearmar pero está todo mal armado ¿me entiendes? el carro salió como de la agencia eso no no eso yo lo vi yo digo no 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 esto jamás lo pueden hacer en este tiempo vuelvo y digo yo no sé mucho de ese campo vamos a ponerlo así ese rubro o sea ¿es imposible que un buen mecánico lo haga en ese tiempo? no yo lo veo muy difícil ¿un grupo de buenos mecánicos? rearmarlo en ese tiempo wow o sea y no es rearmarlo como te digo es rearmarlo y que quede o sea ¿no? en perfecto estado o sea como el tipo lo dejó o sea eso es lo que me parece increíble ok porque a lo mejor debió tener un rayón aquí una pieza mal puesta o una pieza que no entiendo o sea algo que se note que y el carro los tipos estaban sacando todo o sea siempre algo se magulla o pasa algo o sea el carro no va a estar intacto como lo recibiste cuando lo estás rearmando o sea eso es muy difícil ¿crees que hubiera existido la posibilidad que la policía con los recursos que tiene que hubiese conseguido o obtenido un carro idéntico y bueno pero ya eso es especular ¿no? ¿puedo haber sido? no sé ya eso es especular y la última que tengo a ver o sea ¿cómo es posible? ¿no? en más o menos al final de la película ¿no? viene el amigo Alain ¿no? en el carro y se topa con la calle bloqueada de policía o sea ¿cómo es posible que tú no bloqueas el otro lado para que el tipo no gire y se largue del lugar y se escape sí o sea que no tenga para cerrar el otro lado claro tienes que tener todas las vías de escape bloqueadas no solo a esa efectivamente se escapó sí esa es grande esa es terrible o sea eso es un error garrafal sí así que esa es la última ok ok buenas Joe son buenos son buenos las que hoy traigo creo que no están a ese nivel me molestaron ok primero yo dudo mucho Joe no sé tú qué opinas que Popeye y Claudio hubieran podido digamos entonces alcanzar al sospechoso que persiguieron al inicio de la película ¿no? sí o sea aunque lo disfrazaron un poquito al final que Popeye iba y dije que sí o sea que iba reventado se notaba que pero yo no creo decir que porque lo lo persiguieron por varias cuadras ¿no? sí y los policías tienden digamos a beber mucho y y se veía que el tipo era un tipo joven también ¿no? joven que tenía tenía cardio exacto entonces yo no creo que ellos lo hubieran podido haber agarrado a pie la verdad y después de tantas cuadras cierto que mostró la persecución iban detrás de él o sea iban cerca y lo alcanzaron entonces no lo creo bueno ok otra también que se me quedó en la cabeza fue la escena digamos en la que o sea no Popeye ah no se despiertamos en el bar parece que pasó toda la noche en el bar cierto entonces sale y ve a la chica digamos entonces en la bicicleta con las botas entonces se la levantó pues ¿no? y de repente va Claudia a la casa de Popeye está la chica y entonces o sea ¿tú crees de verdad que Popeye era el tipo que se podía levantar así una chica a menos que haya sido una profesional no lo sabemos cierto pero tú te imaginas el aliento que yo he tenido Popeye ¿no? después del bar sin levantado durmiendo en un bar borracho no bro yo o no sé tú te imaginas Popeye como el tipo de tipo que se va a levantar y vemos así una chica en la calle que está en una bicicleta ¿lo ves así? ¿o lo ves posible? está complicado está complicado y con el aspecto que tenía no lo creo pero bueno ok otra que me molestó yo esta última vez que la vi Pierre Nicolio Nicolice el franchute número 2 estaba en la azotea ¿no? esperando que Popeye llegara a la casa tuvo todo el tiempo del mundo para apuntarle a disparar y cuando viene a disparar justo cuando iba pasando al lado de la mujer y le da a la mujer ¿cierto? sin más entender o sea no sé si una chambonada de francotirador y totalmente o sea digamos en cualquier momento es más espero que pasar y no solo eso y no solo eso si algo que hemos aprendido de ver tanta película con francotirador es que si te fijas el ángulo ni era favorecedor porque estaba como en la pared aquí como apuntando así como estaba como de lado o sea no estaba de frente digamos al objetivo sí tanto de lado entonces eso también como que es un poco raro no absolutamente nada creíble o sea entonces con francotirador y ahora este tipo se ve que era un bueno lo vimos al inicio que era un matón profesional sí exacto yo no creo que le hubiera tomado el tiro en ese momento digamos entonces en que lo hizo bueno y la última que traigo yo es la escena cuando Claudio y Popeye estaban digamos con audífonos escuchando la conversación digamos entre salvo y otra esposa así o sea y se estaba como riendo a carcajada si tú escuchas la conversación no tiene nada de gracioso si vamos a entender entonces tú dices ¿por qué se están riendo a carcajadas? sí o sea entonces como que al punto vemos que tienen una exacto no vas a decir no que yo quiero pizza eso entonces creo que hay un problema con el montaje o con el tema del audio no sé pero esa parte siempre me ha molestado mira porque uno hizo ok porque es que se están riendo como si estuvieran escuchando el chiste del año exacto o de repente si la mujer lo hubiera estado mandando para la ñex que se yo ahí tú hubieras reído porque ¿no? o así o o lo están insultando o cualquier cosa ¿no? o estuviera como quejándose de la vida sexual que tenía algo así ¿no? ¿sí? claro 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 le llevaba algunos años a la esposa ¿sí? exacto a lo mejor ahí hubiera se hubiera entendido ¿sí? dije que era una pizza de danchoa y eso eso no era tanto chiste sí exacto entonces este tema es que la vio yo decía eso no no me gustó pero era eso lo que traía algo más que traía eso es todo bueno esas fueron las cositas que nos molestaron sobre el contacto en Francia por favor nos dicen en la sección de comentarios si están de acuerdo con nosotros o si ustedes traen algo bueno pasamos ahora al momento ¿no? culminante del episodio que le hemos dedicado a contacto en Francia y la pregunta es Joe para ti ¿quién ganó la película haciendo alusión digamos obviamente porque hicimos un cambio en la categoría y ahora ¿quién ganó la película? es cuando pensamos en la película The French Connection ¿quién es la primera persona que se nos viene a la cabeza? creo que esta es una de esas instancias digamos pues al menos si nos fijamos en nuestros fondos de pantalla ¿sí? que lo dice todo pero vamos a empezar contigo Joe adelante sí pero me parece obvio que el ganador definitivamente que es Jim Hackman pues sin Yoki pero también cabe resaltar que cada vez que uno ve esta película pues hay también gente como que como que también tienen pues digamos aunque digamos el papel es más reducido son gente que siempre te recuerdas de ellos porque digamos lo hicieron muy bien en la película pero obviamente ninguno brinca como Hackman pues el otro que yo tengo pues obviamente que es el que dije en una categoría anterior que es Fernando Rey o sea pues que hizo un gran gran papel es alguien que siempre me queda como dije es alguien como encantador o sea que es como un antivillano y digamos que eso esa esa manera de ser único o digamos poco común siempre me resalta en esta película más aún como dijimos que no era ni siquiera el candidato de Fritz entonces es alguien que también que salta en la película y pues obviamente Roy Shard también que es un gran actor es un gran papel me parece que también es alguien que te queda digamos de los tres para mí el tercero pero en el papel que tiene que digamos que es un poco más limitado o que es un poco menos protagónico obviamente tú también te das cuenta de que el tipo es un gran actor y que con lo poco que le dan o lo que le dan digamos también resalta pero obviamente Hackman a otro nivel diría que Fernando Rey en segundo y en tercero Shai ok ok yo creo digamos porque como mencioné porque tú en estas instancias en las que no hay ninguna duda tú piensas en contacto en Francia y lo primero que se tiene a la cabeza es la imagen digamos de Jim Hackman con el sombrerito piensas en Popeye enseguida un personaje digamos total y absolutamente icónico en la historia del cine como lo hemos hablado y el análisis que hemos hecho en este episodio entonces sí o sea Jim Hackman o sea pues es además digamos pues que no que fue el papel digamos que hizo su carrera sí como lo mencionamos también entonces no hay ninguna duda tú mencionabas Fernando Rey yo creo que este este fue el papel digamos más importante de su carrera ¿no? o sea en Estados Unidos por lo menos ¿no? no soy digamos o sea pues no muy conocedor digamos de su trayectoria como actor no sé si si tú sí o cuál entonces pues no que cuál fue digamos como el papel más importante porque digamos yo no conocería a Fernando Rey si no fuera por contacto en Francia tú vas a ser sincero yo también de hecho o sea lo que te digo Paco Raval por lo menos es alguien mucho más reconocido por lo que veo siempre pues en los programas españoles que hablan de cine español digamos Paco Raval es un tipo digamos histórico del cine español o sea que no lo es Fernando Rey o que no lo escucho digamos con tanta prominencia cuando hablan de películas y de grandes actores españoles Fernando Rey no es tan han hablado como Paco Raval ok bueno tú mencionas a Roy Scheider también y Roy Scheider digamos o sea o sea digo es que como el caso lo que hablamos digamos de Vigo Mortensen aunque obviamente tuvo un papel digamos mucho más prominente aquí que Vigo Mortensen en Testigo en Peligro pero son estos actores digamos o sea pues con que el papel no sea digamos tan grande pero se nota se nota el talento resalta es un actor digamos que llama la atención digamos cuando estás viendo y obviamente pues creo que no hay ninguna duda y el mismo Spielberg lo ha dicho que fue su actuación digamos en esta película si obviamente pues a que lo llevó digamos entonces pues no a 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 William Friedkin claro, o sea obviamente, pienso que Friedkin hubiera podido ser junto con Hackman el ganador si hubiera sido, digamos, con el formato anterior hasta que se benefició a raíz de esta película pero no creo que nadie piense en Contacto en Francia y piense en William Friedkin antes que en Jim Hackman dirías que se piensa más en Friedkin cuando se menciona al exorcista por supuesto ok, porque yo pienso en Friedkin obviamente y si no me equivoco creo que sí, si lo mencioné al inicio de la película que él ganó el Oscar como mejor director, ¿no? por esta fue, ¿no? creo que sí espérame, sí, él ganó un Oscar y fue, digamos específicamente, si no me equivoco fue ganó así por Contacto en Francia, entonces sí ganó claro, sí, acuérdate que en esos tiempos eran casados, ¿no? mejor película, mejor director lo nominaron por el exorcista pero sí, yo sé, yo creo que digamos porque se estaba haciendo, digamos, de un hombre y obviamente, pues así ayudó inmensamente su carrera pero pienso que no hay ninguna duda yo esta película la ganó Jim Hackman en el papel de Popeye y Doyle trato hecho total bueno, Repes, estamos totalmente y absolutamente convencidos de que no podríamos encontrar a alguien que opine de manera diferente pero si está por favor nos dice en la sección de comentarios si concuerdan o están en desacuerdo con nuestra elección a diferencia de la mayoría de los trailers de acción policiales que se hacen hoy en día Contacto en Francia sigue siendo una película vibrante e inquietante precisamente porque nunca simplifica su historia sus personajes o su trama para facilitar su consumo siempre se mantienen fiel a los personajes y en la naturaleza de cómo se desarrollan las cosas en el mundo real con un epílogo brillante que le da a toda la película una sensación general de la desolación del mundo frío e indiferente de las drogas y el crimen la electrizante actuación de Jim Hackman como Popeye y Doyle lo transformó de la noche a la mañana de actor secundario a protagonista consumado gracias a la filmación estilo Comando de William Friedkin en las calles de Nueva York de los años 70 obtuvimos una película fascinante y exhilarante que resalta la valentía y el nerviosismo que trae consigo ser un oficial de policía en una ciudad tan caótica The French Connection es un drama policial verdaderamente único y completamente original en muchos sentidos es más un documental escenificado que una película esta cinta demuestra cuán inteligentes pueden ser las películas de acción y señala cuán tontas se han vuelto la mayoría de ellas en la actualidad lo que la convierte sin lugar a dudas en uno de los mejores films policiales de la historia por eso le dedicamos un episodio aquí en las repetibles gracias José y gracias a ustedes Repes por estar con nosotros los esperamos en el próximo episodio de las repetibles ¿por qué? porque hay películas para ver y disfrutar una y otra vez y corte